Hola a todos. Nobel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 211. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Oye, puedes tomarte unos días libres por el momento. No es un castigo por parte del gobierno mundial, son puramente unas vacaciones. Los estados en guerra también están indefensos. Eille es simplemente un modelo a seguir para todas las armadas, trabajando duro. Desde que se unió a la marina, nunca ha descansado. Aunque los reinos combatientes también están muy complácidos, espero que Eille no pueda estirarse así y, de vez en cuando, tomarse unas vacaciones y relajarse como un faisan verde. ¿Qué pasa con la rama G-1? La rama G-1 es diferente de otras ramas. Es la única base de la marina en el nuevo mundo, y por ella pasa después de un año de operaciones, las islas cercanas a la rama G-1 han disfrutado de la paz que trajo la marina. No te preocupes, Akinu no tiene nada que hacer recientemente. Estará feliz de ir a la sucursal G-1 para encontrarse con los piratas del nuevo mundo. ¿Akainu? Los ojos de Eille brillaron vagamente. Inmediatamente asintió. ¿Dónde está el maestro Cefa? Hizo esto puramente para pagar la amabilidad de Cefa por enseñarle sin dudarlo. La encantadora de Wauweibui está muerta, y Cefa traicionó a la marina se ha convertido en una conclusión inevitable. Oye, Estados combatientes suspiró suavemente, haremos todo lo posible para contactarlo y persuadirlo de que renuncie a la marina Neo. Puede encontrar un lugar para pasar su vejez a voluntad, y la marina puede garantizar su es absolutamente seguro. Eille frunció los labios. Tal vez, este sea el mejor final para Cefa. Bueno, ya que el mariscal dijo eso, tomaré un descanso. Tres meses. Eille obtuvo unas vacaciones de tres meses. Se cambió a ropa informal y dejó el cuartel general de la marina malimbando sin que nadie más lo supiera. En cuanto a dónde ir, para ser honesto, él mismo no lo sabe. Cuando llegué a Pirate World, tenía intriga con la gente del BASP Pirate Group o me unía a la marina para cazar a los piratas y aumentar el valor de atributo convertible del sistema de atributos. Pero después de este tiempo, realmente no sé a dónde ir a jugar y ver dónde está el escenario. Solo lleva un pequeño bote. Déjalo flotar libremente en el mar, donde quiera que flote. Ahora que ha dominado el paso de la luna, no necesita ser como cuando acababa de llegar a la primera mitad de la gran ruta. Cuando se encuentra con una tormenta, ni siquiera puede escapar, y solo puede dejar que el mar se lo lleve. El mar sin límites, el barco a la deriva con el viento, la persona tranquila y contenta. Hay una concepción bastante artística de una vela solitaria y una sombra lejana en el cielo azul. En siete días. Dije, aunque el mar es muy grande, no hay menos islas en el nuevo mundo, ¿verdad? Doy vueltas por todas partes, ¿por qué ni siquiera toco una isla? Eille perforó los enormes tentáculos de un pulpo frente a él. Este es el cuerpo de un rey del mar que lo atacó no hace mucho y finalmente se convirtió en su alimento para el estómago. Los reyes marinos ordinarios le parecen un poco insignificantes ahora. Oye, date prisa, llévame a la isla más cercana, no importa qué isla sea. Mientras comía, ordenó a su bote que se moviera rápidamente. Clase Aquaman. La comida frente a él pertenece a esta clase de rey del mar. Al escuchar las palabras de Eille, este rey del mar se estremeció, con lágrimas, arrastrando su cuerpo roto y rápidamente se movió hacia la isla más cercana que sabía nadar. Por fin. El contorno de una isla apareció frente a Eille. Tsk, si supiera de esta manera, no flotaría, sólo agarraría al rey del mar y se lo llevaría. Eille se rompió la boca y miró la isla densamente arbolada frente a él. Acercarse. Su expresión gradualmente se volvió un poco extraña. ¿Eh? Una enorme estatua de serpientes se encuentra sobre la isla, y la palabra nueve serpientes está tallada en esta estatua. La isla de las nueve serpientes. También es la isla donde se encuentra el emperador Boyan Kok, uno de los siete mares marciales bajo el rey. Nine Snag Island se encuentra en una zona sin viento, donde vive una gran cantidad de reyes marinos gigantes, y los barcos ordinarios no pueden acercarse a ella en absoluto. La armada tiene barcos especiales equipados con piedras del fondo del mar, que no serán atacados por los reyes del mar cuando pasen por la zona sin viento. Los barcos piratas de Nine Snag Island también tienen sus propios métodos. Entonces Nine Snag Island es una isla relativamente tranquila y pacífica. Dije por qué tantos reyes del mar parecían atacarme a la vez, y resultó estar flotando inconscientemente en la zona sin viento. Eille susurró. Nine Snag Island es una isla hija famosa en el mundo pirata, donde viven todas las mujeres. Y las mujeres entre ellos son extremadamente repulsivas para los hombres. Cualquier hombre que vaya a la isla sin permiso sufrirá un golpe despiadado. Pero, ahí ya mostró una expresión que todos los hombres entienden. Está bien si no vienes. Ya que estás aquí en el país hija de Pirate World, no entres y visites, y ten un espectáculo con todas las esposas de los fanáticos de Pirate, emperador Poyanko que encuentro no es muy lamentable para nuestra identidad como transmigrante. Se tomó una decisión de inmediato. Esto no es lo que quería venir, fue Little Brad quien me trajo aquí, no es de extrañar que, pronto, Eille apareció en el mar cerca de la isla Hidra. Además, su llegada también atrajo la atención de las guerreras amazonas en la isla Hidra. Guau. P. Dos flechas afiladas perforaron el espacio y dispararon directamente al bote en el que viajaba Eille. Hombre. Esto es la isla Hidra. Si te acercas, no nos culpes por ser descorteses. Uno de ellos gritó en voz alta. Filas de mujeres guerreras con arcos y flechas, llenas de arcos, están esperando. Solo da una orden. Listo para dispararle a Eille entamizar paja. En realidad, Eille miró el bote bajo los pies, saltó, voló hacia el cielo y pisó Monestep, se movió directamente hacia Nine Snack Island y se fue volando. Flecha. Al ver que Eille ignoró la advertencia, la lluvia de flechas se movió inmediatamente hacia Eille y disparó. Wartioff es un luchador de Nine Snack Island. Dispara flechas muy rápido, incluso las puntas de la mayoría de las flechas están cubiertas con oscuro dominador armado. El dominio armado, que es difícil de comprender para los forasteros, se ha convertido en un método permanente en la isla de las Nueve Serpientes. Zumbido zumbido. Pero frente a la lluvia de flechas, Eille no entró en pánico. Se movió en el cielo con una sonrisa, evitando perfectamente todas las flechas. Berioleo dominante. Al ver la calma de Eille, los rostros de los soldados en la orilla cambiaron uno tras otro, y el líder entre ellos gritó de inmediato. Aquí no es simple. Rápido. Bey notifica a Lore Snack. ¿Sí? Papá. Mientras hablaba, Eille aterrizó en la isla. En un grupo de muchas mujeres encantadoras rodeadas de luchadoras. Mis ojos recorrieron la multitud. Con razón se dice que las chicas fitness son las más hermosas, todas, los bultos no son pequeños. Eille suspiró. Todos los arcos y flechas estaban dirigidos a él. Eille se rió, acabo de echar un vistazo. La isla de las Nueve Serpientes no da la bienvenida a los hombres. Por favor, dejenla abierta. Gritó Gao, la guerrera del capitán. Pero Eille permaneció impasible. Levantó el pie y quiso avanzar hacia la isla, con curiosidad en los ojos. Es muy curioso. La razón por la cual el país de la hija enjurné todo este es porque hay manantiales del manantial de la madre del hijo, por lo que todas las mujeres en Nine Snack Island se transmiten de generación en generación. Es que él se movió, pero los demás no se movieron. Oye, suspiró levemente. De repente, su cuerpo tembló, feroz señor supremo. Las guerreras de Nine Snack Island son fuertes, pero bajo el impacto de la arrogancia del señor supremo sin reservas de Eille, no pueden resistir una por una y entran en coma. Overlord mira dominante. Alguien reconoció este aura. Audaz. A lo lejos, se gritaba con ternura. Entonces, una flecha afilada de color rosa se movió hacia él, y el cuerpo de la flecha era de color rosa, incluso la flecha parecía amorosa. Flecha del cautivo. Fruta dulce. La persona aquí es el emperador de Nine Snack Island, el emperador Boya Ancock. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 212. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Enfréntate a la flecha que viene. Eille admite que él no es Liu Xiaowi, pero no se atreve a recibirlo con firmeza. La espada larga salió de su cintura. Shua. Flecha dividida en dos. Eres tú. Teniente general Shadow Snack. La persona que habló era una mujer alta, de cabello largo verde con cuerpo de serpiente junto a Ancock. Boya Sandasonia, una de las dos hermanas menores de Boya Ancock. Otros no son Eille, pero ella tiene una relación con Eille. Teniente almirante. Los nueve guerreros serpientes que vinieron con Ancock y que fueron nombrados por Boya Sandasonia mostraron una mirada de sorpresa. Hombre. La isla de las nueve serpientes no te da la bienvenida. Pero a Ancock no le importa la identidad y el nombre de Eille, lo señala, levanta la cabeza, parece una mirada de desprecio y disgusto. Hermana mayor, él es un teniente almirante. La otra hermana menor de Ancock, Boya Marilu, susurró al oído de Ancock. ¿Qué pasa con el teniente almirante? Nina Snack Island no da la bienvenida a los hombres. Incluso si la concubina lo aleja, nadie lo culpará, porque el cuerpo de la concubina es tan hermoso. Ancock continuó celoso. Señor serpiente Ji. Al ver su apariencia, las guerreras a su lado no se quejaron, sino que mostraron admiración y admiración. La fruta dulce y la apariencia de la emperatriz, el poder formidable es realmente demasiado fuerte. Incluso Eille, por la actitud de Ancock, no puede generar ningún disgusto o rechazo, e incluso sentir eso, tan singular. Niña serpiente. Estás actuando mal otra vez, la isla de las nueve serpientes será destruida en tus manos tarde o temprano. En este momento, una anciana bajita con un bastón corrió en la distancia. En realidad, Khan puede ignorar el temperamento que exudaba a Ancock. Guroliosa, el último emperador de la isla Hidra, también es el benefactor que trajo a Ancock y a otros de regreso a la isla de las nueve serpientes, y ha estado ayudando a Ancock a evitar que actúe de mala gana. Al principio, Ancock aceptó convertirse en el rey Kiwai, su exhortación también es muy importante. Zapó. HMPH. Vieja, no te quites del camino, ven, llévatela. Ancock ni siquiera la miró. Ordenó directamente a alguien que lo enviara lejos. Pobre Guroliosa, solo apareció por un lado, y fue despedida. Teniente General Shadow Snake, por favor déjelo abierto. Incluso Zapó fue expulsado, y los guerreros de Nine Snake Island unificaron sus puntas de lanza. Todos levantaron flechas y lo miraron de cerca. Yo no. Eille también levanta la cabeza muy arrogante y mimada. Finalmente, llegué a Nine Snake Island. No hay razón para ir a donde sea que pueda ir de visita. Punto 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 punto, por la respuesta de Eille, todos también se quedaron sin palabras. Flecha. Otra ronda de flechas. Desafortunadamente, Eille no pudo desempeñar un papel efectivo antes de que Eille fuera dominante. Al segundo siguiente, vi el cuerpo de Eille por un tiempo nuevamente, y la mirada del Señor Supremo comenzó. La mirada de Ancock se condensó, y dentro del cuerpo también arrojó una mirada feroz y dominante. Dos poderosas fuerzas dominantes lanzaron directamente una confrontación en el cielo. La violenta colisión y la ola azotaron la costa de la isla Hidra. Tzzzzzzzzzzz, la corriente del rayo generada por la fricción salpica y abre. Las mujeres soldados de Nine Snake Island mostraron expresiones dolorosas una por una. El enfrentamiento entre los dos reyes, Aura, es realmente un tormento para ellos. Digno de es la emperatriz. Eille se rió. En el segundo siguiente, él dentro del cuerpo mostró un dominio más y más fuerte, suprimiendo directamente el dominio dominante de la emperadora. Por primera vez, Ancock mostró una expresión de sorpresa. ¿Cómo es posible? Después de despertar a la dominación, pero bajo el modo de entrenamiento especial de Nine Snake Island, Eille, como armada, puede explotar un poder tan formidable. Eille también estaba un poco sorprendida. No existe un método de entrenamiento para dominar al Señor Supremo. El dominio de la mujer emperador obviamente no es tan fuerte como el suyo, pero puede perseverar con fuerza. Se dice que existen métodos especiales para entrenar dominantes y despertar dominantes en la isla de las nueve serpientes, pero no esperaba que haya incluso métodos dominantes y dominantes. Él está más interesado. Conversión de atributos. Fortalece el dominio del Señor Supremo. Estallido. KK. Finalmente, Eille suprimió por completo el dominio dominante de la emperadora y lo presionó directamente hacia el interior del cuerpo. Hermana mayor. Ancock se tambaleó bajo sus pies y sus dos hermanas menores la sostuvieron a tiempo. Y junto a ellos, no hay nadie para estar junto a ellos ahora excepto sus tres personas. Ustedes. Los ojos de Ancock se agrandaron. Eille torció la comisura de su boca y retiró su dominante. Ahora, ¿podemos tener una buena conversación? Sobre el esclavo del dragón celestial. Esclavo dragón celestial. Al escuchar esta palabra, las pupilas de las tres personas se encogieron y su tez cambió repentinamente. Este es su pasado oscuro, y también es un pasado que nunca quieren recordar. Si si. Al segundo siguiente, las dos hermanas menores de Ancock mostraron una cara feroz, incluso el aura de Ancock estaba completamente abierta e iba a luchar contra Eille desesperadamente. Parece. Espera espera. Eille rápidamente levantó la mano para indicar que no era hostil. El secreto de la concubina y otros es absolutamente. No está permitido que los extraños lo sepan. Ancock dijo fríamente. No vine a pelear contigo, pero tengo un amigo que una vez fue esclavo del dragón celestial, ¿no quieres escuchar historias sobre él? Amigo. ¿Solía? ¿Serlo? Sabiendo que es el esclavo del dragón celestial, ¿puedes seguir siendo su amigo? ¿No crees que ser un esclavo, especialmente el esclavo de la gente del dragón celestial, es algo muy, muy bajo? No es la marca del casco de Wyvern, ni es en el peor de los casos. Puedes considerarlo completamente como, M, como una buena marca de nacimiento, incluso es una decoración. ¿Decoración? ¿Una buena decoración? Las tres personas quedaron desconcertadas. Además, dado que fue dejado por otros, es algo vergonzoso en tu opinión, ¿no has pensado en devolverlo? ¿Regresa? ¿Cómo podría no haberlo pensado? Sí, pero son gente del dragón celestial. Dijo Sundar Sonia. Eille levantó una ceja, ¿qué le pasa a la gente del dragón celestial? Debido a que son la gente del dragón celestial sin el poder de atar pollos, es mejor regresar, ¿verdad? Gente dragón celestial, eso es. Ese es un grupo de escoria, los gusanos del mundo y los tumores que existen en este mundo. Eille interrumpió directamente a Mary Grove. Esperar. Teniente general Shadow Snake, ¿eres miembro de la marina? ¿Por qué una marina se atreve a hablar mal del dragón celestial y se atreve a...? Algunas personas reaccionaron. Tienes el guión equivocado, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la marina? También hay personas en la marina que no están satisfechas con la gente del dragón celestial, pero debido a conceptos y políticas profundamente arraigados, no pueden decir eso es todo. Solo dije lo que querían decir, pero no lo hicieron. Atrévete a decirlo. ¿Qué diablos quieres decir? Ancock finalmente comenzó a hablar. Al escuchar esto, Eille sonrió feliz. Coopera, Ancock. ¿Cooperar? Ancock frunce el ceño. Te lo diré cuidadosamente. De esta manera, Nine Snakes Land, que nunca dejó que un hombre fuera a la isla, de repente vivió un hombre sin sufrir cuanto rechazo. Además, en la isla de Nine Snakes, el entrenamiento de alta intensidad comenzó de repente. Así como los dos señores tiránicos que pasan de vez en cuando. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 213. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Eille se sumergió en tierra de calidez y ternura. En el remoto, conocido como el mar del este más débil, un pequeño pirata aparentemente insignificante finalmente se ha hecho a la mar. Es solo que no ha habido ninguna perturbación importante por el momento, por lo que se desconoce. Eille finalmente se quedó en Nine Snakes Land durante tres meses. En estos tres meses. Se puede decir que Eille vio claramente el interior y el exterior de la isla de Nine Snakes, y lo tocó por todas partes. Al mismo tiempo, debido al método de entrenamiento dominante único de Nine Snakes Land, combinado con el método dominante que ha aprendido del país de Japón y el alto nivel de la marina, reúne las fuerzas de cien familias, independientemente de si es armado o dominante, o incluso dominante, ha hecho grandes progresos. Me voy, Ankok. Eille agitó las manos. La emperadora se sentó con orgullo en el trono que pertenecía a Nine Snakes Land con las piernas erguidas, los brazos que sostenían la cabeza y asintió levemente. El cuerpo concubino sabe qué hacer. Eille está acostumbrada a la frialdad de la emperatriz. No es su intención pegarse a su culo frío con una cara caliente, pero... Eille, el hermano mayor se va. Voy a Sandasonia tiene cara de renuente. Voy a Mariluz junto a ella tiene la misma expresión. En términos de edad, ambas son en realidad mayores que Eille, pero ahora parecen hermanas menores. Eille sonrió y les dio unas palmaditas a las dos, me voy, tienes que mirar a tu hermana mayor. Su apariencia cambió por completo a las dos, incluso a las nueve. Todas las luchadoras de la isla de las serpientes tienen un prejuicio contra los hombres. Bien entendido. Las venas de la frente de Ankok en el trono latieron levemente. Siempre siento que mis dos hermanas menores ya no me pertenecen. Abrió la puerta. Afuera, había varias guerreras amazonas, sus expresiones no eran muy diferentes a las de las dos hermanas menores de Ankok. Hola señor. Eille sonrió aún más, e incluso parecía un poco complaciente, presionando sus manos, debería ir, entrenar duro y convertirme en un experto. ¿Sí? Siguiente segundo. Silbido. Una flecha rosa de amor salió disparada de su espalda. Eille giró ligeramente, evitando la flecha cautiva de Ankok con mucha habilidad, como si estuviera acostumbrado. Está bien, está bien, realmente me he ido. Agitó su mano hacia Ankok nuevamente, y la figura desapareció gradualmente. Al verlo irse, un rastro de soledad brilló en los rostros de las mujeres soldados en Ninesnake Island. Eille hermano mayor, ¿qué persona tan maravillosa? Sí, hermana mayor, ¿no lo piensas? Al escuchar las palabras de sus dos hermanas menores, el rostro de Ankok se llenó de líneas negras. Pero no hay respuesta, solo frunce los labios, mira hacia dónde se fue Eille, no sé lo que está pensando. Saliendo de la isla Hidra. Eille llamó directamente a los estados combatientes, diciendo que no regresaría a Malinfandú, por lo que fue directamente a la rama naval G-1 del Nuevo Mundo. Debido al prestigio naval que estableció en New World antes, y el hecho de que Akainu no es una buena cosecha, la rama G-1 de New World parece particularmente tranquila. El regreso de Eille también representa la partida de Akagu. Todo parece muy natural. Marimbando. Edificio de la Marina. Oficina del Mariscal. Finalmente convencía Cefa. Los estados combatientes dejaron escapar un suspiro. Hizo un gran esfuerzo, junto con el cabildeo de Kane y Karp, y finalmente logró persuadir a Cefa para que abandonara la llamada Armada Neo y la destrucción del mundo. Con el fin de persuadir a Cefa, incluso se mudó de Eille, fuera de lo que Eille hizo por él. La muerte de Edward Weibull alivió en gran medida el odio interior de Cefa. Pero lo que realmente lo hizo dejar todo fue por lo que hizo Eille, que lo conmovió. Como instructor jefe de reclutas navales, enseñó a muchas armadas, incluidos generales navales y tenientes. Pero aún así, nadie se puso de pie, dijo una palabra por Cefa e hizo algo por él. Debido al pensamiento profundamente arraigado de obedecer órdenes, ha estado profundamente arraigado durante mucho tiempo. Solo Eille, ante una alta probabilidad de ser castigada, se acercó resueltamente a Edward Weibull y lo decapitó. Cefa cree que es un maestro, y como el discípulo ya está dispuesto a hacerse cargo de él, no puede seguir. Es hora de rendirse. Encuentre un lugar para pasar su vejez en paz. Después de que la advertencia tuvo éxito, la gran piedra en el corazón de los reinos combatientes finalmente cayó. La partida de Cefa no solo afectó el prestigio de la marina, sino que también hizo que los oficiales de la marina parecieran un poco distraídos. Ahora, todo esto ha terminado. Siéntate en una silla. Es el crédito del niño Eille. Hizo algo que hizo que Cefa tuviera que dejar de lado sus obsesiones. Dijo con una sonrisa de lado. Sí. Los estados combatientes suspiraron. Eille hizo lo que todos querían hacer, pero no se no pudo hacerlo. La existencia de Kiwai bajo el rey no es algo bueno para nuestra armada. Los siete grandes piratas del mar bajo Kiwai se pueden combinar con los cuatro emperadores. Para competir, solo se puede decir que el gobierno mundial siente que la armada no es suficiente para competir con los cuatro emperadores. Esta es una especie de derogación. Por cierto, Eille ha regresado a la rama G-1, ¿dónde está el perro rojo? Los estados combatientes reaccionaron de repente. Eille ha vuelto a la sucursal G-1 durante unos días. De acuerdo con el estilo rápido y decisivo del perro rojo, no hay razón para volver. Inexplicable. Hay un sentimiento muy malo en mi corazón. Nuevo mundo. En algún lugar de una isla remota. La lava caliente y ondulante cubrió toda la isla, la temperatura extremadamente alta siguió evaporando la marina contigua y una gran cantidad de niebla se elevó salvajemente. Dos siluetas están de pie en la isla. Uno de ellos es el perro rojo Sakaski con la capa de general de la marina. De pie frente a él, el hombre de cabello púrpura con cintura encorvada y jadeo violento apoyó las rodillas, su cuerpo corpulento estaba cubierto de horribles heridas, y los ojos del hombre estaban llenos de ira y falta de voluntad, mirando fijamente frente a él. Este, el discípulo que una vez lo enorgulleció. Cefa. Esta persona es el exgeneral de la armada, y ahora ha dejado la armada con la muñeca negra Cefa. A juzgar por la situación en la escena, los dos obviamente pasaron por una batalla brutal. Cefa no perdió a manos de Akagu, pero perdió a los estragos del tiempo. Si fuera un hombre joven, incluso si fuera un perro rojo que comió la fruta de lava natural, no quiero obtener ningún beneficio en sus manos. Tos tos, Sakaski, Cefa apretó los dientes, agarrándose el pecho. Puedes ver que en su pecho hay una horrible herida quemada. El suelo no muy lejos está lleno de cadáveres de la Marina Neo. El perro rojo no tenía expresión, y la lava gorgoteante rodó sobre su cuerpo, dijo con frialdad. Traidor de la Marina Cefa, en cumplimiento de la orden más alta del gobierno mundial, esta es la llamada Marina Neo arrasada. Tos tos, los ojos de Cefa están llenos de desgana y griega. Un rastro de soledad y arrepentimiento. Nunca hubiera pensado que justo después de acordar con los estados en guerra a abandonar su obsesión, el gobierno mundial envió al general de la Marina Red Dog para encontrarlo de acuerdo con su señal de llamada. Barriendo el cadáver por todo el suelo, hay aún más desesperación en sus ojos. Blu blu blu. Sonó el gusano telefónico del perro rojo. Estados en guerra. Sakaski. ¿Dónde estás ahora? El perro rojo se quitó la capa sobre los hombros, junto con el gusano del teléfono en la mano, hinchó la lava, la temperatura caliente levó sin sentido. Dijo fríamente. Justicia. Inviolable. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 214. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Nuevo mundo, sucursal G, 1. Bulu bulu. Eille, que estaba comiendo, el gusano del teléfono sonó de repente. Próximo. Blu blu blu. Otro micrófono sonó. Es. Eille detuvo sus movimientos, se congeló por un momento y eliminó a los dos gusanos telefónicos. Uno de ellos pertenecía a los mariscales de los estados combatientes, y el otro, conectado a los estados combatientes. Oye. Oye, ahora estás corriendo de regreso a marimbando a la velocidad más rápida. No dudes en el camino, tan rápido como puedas. Warren States tiene una voz un poco ansiosa y no puede negarse. Sonó en el gusano del teléfono. ¿Tan urgente? Eille arrugó la cabeza con el ceño fruncido. Tengo la ligera sensación de que las cosas no son fáciles. ¿Sí? Te mueves rápido. Dejaré que alguien más se haga cargo de la rama G, 1. Regresarás ahora y no te demores en el camino. Entiendo. Después de hablar, colgó el teléfono. Luego miró hacia el otro. Un gusano telefónico dorado y deslumbrante puede adivinar el lujo de este maestro solo desde el exterior. Su maestro es una de las personas más ricas de este mundo, el emperador dorado Tézzolo. Eille no actuó de inmediato según lo ordenado por los reinos combatientes. En cambio, sacó un pañuelo y se limpió ligeramente las comisuras de la boca, y presionó el botón de respuesta del gusano telefónico dorado. Oye, hay algo, supongo que te interesará mucho saberlo. Del otro lado del teléfono, llegó la voz de Tézzolo. Decir. La expresión de Eille se hundió gradualmente. Está bien, es urgente, no te molestaré más. Su maestro, Blackurist Cepha, probablemente esté siendo perseguido por su navi general Red Dog. Grieta. La mesa frente a Eille estalló instantáneamente, pero Eille se mostró indiferente, simplemente agarrando el gusano del teléfono en su mano. La voz se vuelve anormalmente fría y severa, ubicación. Está en el nuevo mundo, Balquinú, acabo de recibir información, Balquinú se ha convertido en un mar de fuego, se estima que Cepha no podrá resistir por mucho tiempo. La otra parte es el general Red Dog, 2. Pensilvania. Eille colgó directamente el teléfono en su mano y no escuchó las instrucciones de Tézzolo. Estallido. Elevado directamente hacia el cielo, apareció un agujero en forma de tenedor en el techo de la base de la rama G, 1, y la figura de Eille había desaparecido durante mucho tiempo. Fuera de. Eille, que se está volviendo loco otra vez, esto acaba de regresar. Xium, que estaba entrenando, miró el techo roto. Tina siente a Eille esta vez, parece estar enojada, susurró Tina. Blano arrugó el ceño fruncido junto a él, y después de un poco de vacilación, sacó un micrófono de sus brazos. Marimbando. Sakarsky este sinvergüenza. Estados combatientes estaba lleno de ira. Él, que siempre ha sido amable con él, también parecía un poco enojado en este momento. Debería ser alguien del gobierno mundial que te pasó directamente y le dio una orden a Sakarsky. Sakarsky, también entiendes que mientras sea la orden anterior, no se negará. Estallido. Los estados combatientes golpearon la pared con un solo golpe, haciendo estallar directamente la pared en pedazos. Ese grupo de viejos bastardos. ¿No podrían dejarme vivir un poco? Finalmente calmó a Cefa. Todavía te preocupas por ese tipo, Eille, si te conoces a ti mismo. La situación que finalmente se salvó fue destruida por el perro rojo, me temo. Warren States, se estremeció, inmediatamente sacó el gusano del teléfono y llamó a Eille, y le pidió que regresara de inmediato. Solo espero que cuando Eille sepa cosas, esté en Malimbando. De esta manera, al menos los estados combatientes confían en que Eille pueda estabilizarse. Eille estuvo de acuerdo rápidamente, deja que se relaje un poco. Justo cuando quería sentarme, el gusano del teléfono volvió a sonar. Branou. Branou siempre ha estado en contacto con los estados combatientes, porque los estados combatientes se han encaprichado con las habilidades de Branou y espera que pueda permanecer a su lado y ayudarlo. Branou también ha estado dudando. De un lado está el almirante, del otro lado están mis hermanos. Pero ahora, al ver la llamada de Branou, los reinos combatientes no pueden sentir ninguna alegría en su corazón. Conectese inmediatamente. Mariscal de los estados combatientes, vi a Eille escupiendo ir a alejarse, sin siquiera salir de la puerta, rompiendo directamente el techo de la base del ministerio de gastos y volando en un paseo lunar, no pudimos detenernos, la voz de Branou parecía un poco preocupada. Al escuchar sus palabras, la tez de los reinos combatientes se hundió y se miraron con las grullas a su lado. Maldita sea, lo peor ha pasado. Eille debe haber aprendido sobre Acaínu y Cefa de una fuente desconocida. Mariscal, el corazón de Branou se estremeció y sintió que las cosas no eran simples. De las palabras de los reinos combatientes, escuchó algo inusual. Los estados combatientes respiró hondo y dijo solemnemente. Branou, inmediatamente, bloquea la rama G-1, no salgas, enviaré inmediatamente al teniente general a sentarse en la ciudad. En cuanto a Eille, no preocúpate por eso. ¿Sí? Branou respondió. Alguien viene. Por favor contacte a Polusalino y Kufan. Tiene algo de preocupación en su rostro. Aunque Wang Yuan es rápido, después de todo, no está en el nuevo mundo. No sé si es demasiado tarde y el Faisan verde no sabrá ni dónde dormir. Iré a buscar al sinvergüenza de arriba. Lo único que puede detener a Sakaski ahora son ellos. Hablando, los reinos combatientes salieron. Tiempos difíciles, no sé hasta dónde llegarán las cosas esta vez. Krané tiene un presentimiento. Una tormenta perteneciente a la marina puede explotar cuando está completamente fuera de control. Nuevo mundo. Isla Balkinu. Las islas que alguna vez fueron magníficas ahora están completamente transformadas en campos de lava. La persona común ni siquiera puede acercarse, la temperatura caliente ya es más aterradora que el cráter volcánico. Una persona que puede actuar en este entorno definitivamente no es una persona común. Hay marcas de quemaduras por todas partes en el cuerpo de Cefa, y casi no hay piel completa. El brazo mecánico que se instaló se cortó, y ya desapareció en este momento. Se acabó, traidor Cefa. Perro del cielo. Rápidamente estiró el brazo de lava para atacar a Cefa, la lava rodante parecía quemar todo el aire. El calor de la transpiración forma la sombra ilusoria de un perro. Cefa luchó por torcer su cuerpo, pero lo que trajo fue un temblor de su cuerpo, incontrolablemente con una rodilla arrodillada en el suelo. No importa cuán fuerte sea, perderá contra el tiempo después de todo. Como su primer lote de discípulos, una vez fue golpeado en la cabeza por él, advirtiéndole que no confiara completamente en el poder de la fruta del diablo y que prestará atención al entrenamiento físico del perro rojo. Ahora usa un truco muy poderoso. En él. Es irónico. Cefa cierra los ojos de mala gana. Jingying Liu tercer estilo Ian Fuman. De repente, un fuerte grito vino del cielo. La enorme sombra ilusoria de la pitón púrpura cayó repentinamente desde el cielo, y los afilados colmillos mordieron al perro. Las dos criaturas se enredaron y atacaron entre sí, y finalmente desaparecieron juntas invisibles. Estallido. Posteriormente, la gran explosión sonó como una ola de calor y restauró la originalmente nebulosa isla Balquino a un poco de claridad. El perro colorado vio que su golpe fatal era detenido, con el ceño fruncido miró al cielo. Tu. Eille vino aquí. Cayó frente a Cefa. Oye. ¿Qué quieres decir? El perro rojo vio venir a la persona, gritó con voz profunda. Eille expresión fría, y preguntó. Solo quiero preguntarte. Sakarsky. ¿Qué quieres decir? En el último momento, llega a tiempo. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 215. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. El perro rojo se ve sombrío. Me ordenaron matar al traidor de la Marina Cefa, matar en el acto. Si no es Eille quien está de pie frente a él, el teniente almirante que tiene grandes esperanzas, eso solo depende de la fuerza. De sí mismo Eille, que venció a los piratas en la primera mitad de la gran ruta del horror, no explicará con el carácter y comportamiento del perro rojo. ¿De quién es la orden? ¿De los estados combatientes? La mirada de Eille cayó sobre él con fuerza. Gobierno mundial. Akinu respondió. Bastante seguro. La tez de Eille se oscureció y se veía un poco sombría, como una serpiente venenosa esperando una oportunidad. Cuando los reinos combatientes lo llamaron y le dijeron que dejara todo lo que tenía en sus manos y volviera corriendo al Vaticano de Malín, Eille sintió que había un problema. Ahora parece que los reinos combatientes son el gobierno mundial entendido que superó a su almirante y emitió directamente una orden al perro rojo, uno de los tres generales, para perseguir a Cefa. Como estaba preocupado de que sería impulsivo cuando lo supiera, le ordenó que retrocediera rápidamente. En el Vaticano de Malín, mientras los reinos combatientes, Karp y otros busquen a Eille, será difícil volver a salir. Es solo que los reinos combatientes no saben que Eille tiene su propio canal de información y obtuvo información al mismo tiempo. Sakaski. ¿Eres el general de la marina o el general del gobierno mundial? La otra parte ha cruzado los estados combatientes mariscales para darte una orden, ¿realmente te atreves a tomarla? Eille lo reganó. El puño que se ha convertido en lava en la mano agitada por Akadok, no siente que haya ningún problema con su comportamiento. La Armada es una organización de fuerza militar que pertenece al gobierno mundial. No creo que haya ningún problema con esto. Además, su mirada se posó en Cefa, justicia. No se permite la corrupción. El comportamiento de Cefa ha empañado seriamente la justicia que una vez juró defender. Es realmente un cerebro muerto. Eille se queda sin palabras. ¿Es cierto que la persona con el carácter más frío comió la fruta más picante y la persona con el carácter más cálido comió la fruta más fría? Si este asunto se colocara en el Faizan azul, definitivamente colgaría el teléfono sin la menor vacilación y enviaría a un idiota. Pero es precisamente por un personaje como Akadok que tras la renuncia de los reinos combatientes, el gobierno mundial lo apoyó para convertirse en el principal motivo del almirante de la Armada. No tiene sentido razonar. Eille se puso de pie frente a Cefa. Hoy. Hoy. Incluso si el rey Laocie está aquí. Maestro Cefa, yo también estoy listo. Sosteniendo a Ian Moe en su mano, su actitud era muy firme. Red Dog frunció el ceño, ¿también vas a traicionar a la marina? Teniente General Eille. Eille frunció los labios. Después de un poco de vacilación, sus ojos se volvieron determinados y rían. El demonio se clavó en el suelo, sus hombros temblaron y la capa del vicealmirante justicia detrás de él cayó lentamente. Sí, la marina cree en tal justicia. Entonces esta marina, impropia. Las pupilas de Cefa se encogieron detrás de Eille, levantó la mano con fuerza y... Dijo débilmente. Eille, no seas impulsivo. Teniente Almirante Eille. ¿Está seguro de que quiere hacer esto por un traidor de la marina? P. Acaíno es un poco difícil de creer. Hasta ahora, aunque no tiene muchas ganas de ver a Eille, en otras palabras, en toda la armada, hay muy pocas personas que puedan ser vistas por él. Pero para Eille, en realidad tiene cierto reconocimiento. Creo que no es tan indeciso como el Faisan verde, ni tan perezoso como el mono amarillo, y preferiría matar a los piratas que dejarlos ir. Pensé que los dos podrían convertirse en un grupo de personas. Pero no esperaba estar aquí para defender a Cefa. No soy como tú. Soy una máquina sin emociones. Al maestro que te ha enseñado con cuidado, le dije que comenzaría sin la menor vacilación. Eille se burló con desdén. ¿Qué sabes? No digas tonterías, solo que lea. Hace mucho tiempo que quería ver qué tipo de fuerza tiene el llamado general de la marina. Cuando la voz cayó, Eille sostuvo a Ianmo y corrió hacia el perro rojo. Corriente de sombra nocturna Yishianmo. Akainu entrecerró los ojos y se hundió, dado que este es el caso, entonces te combinaré, matar. Volcán. La lava caliente salpicó de su mano, frente a la afilada hoja de Eille. Estallido. El enorme sonido retumbante sonó una vez más en la isla Balkinu. En comparación con la batalla anterior entre Akakinu y Cefa, esta vez el movimiento fue aún mayor. Cefa se tambaleó hacia un lado, luciendo sorprendida por la batalla entre Eille y el perro rojo. Desde su punto de vista, el vicealmirante Eille en realidad luchó con el famoso general de la armada, el perro rojo. Emparejado, Akainu también estaba un poco sorprendido. Siempre pensó que Eille era solo una recién llegada con buena fuerza y... gran potencial. Ahora parece que todavía es un recién llegado, y casi ha alcanzado la posición de sus tres generales. Kanino muerde a Guren. Jingying Liu tercer estilo Ian Fu Man. La lava con forma de cabeza de perro salió disparada de las manos del perro rojo, y la pitón Ian Fu, que estaba encarnada por la energía de la espada de Eille, tampoco se quedó atrás, abriendo su enorme boca, revelando sus feroces colmillos enredados. Chocar y morderse unos a otros. Pero es imposible ver qué lado es más dominante. Te subestimé. El perro Akase sostuvo la cara, contuvo la respiración y estaba muy insatisfecho con la situación actual. Eille se secó el sudor de la frente. Debo admitir que, como general de la armada, Akino realmente lo presiona mucho. Junto con los cambios ambientales provocados por la fruta de lava, ahora está en la lava. La pelea de perros está en el campo del oponente. La razón por la que los dos todavía están igualados es solo porque el perro rojo peleó con Cepha durante mucho tiempo y la fuerza física se consumió. Pero mientras el tiempo de lucha sea largo, la fuerza física de Eille disminuirá, y la ligera brecha entre las fortalezas anteriores de los dos pronto podría quedar expuesta. Después de todo, el perro rojo es un hombre que puede luchar contra el Faisan Azul durante 10 días y 10 noches y ganar. No presta mucha atención al entrenamiento físico como Wang Yuan. Ya sea que se trate del cuerpo, la dominación y la habilidad de la fruta del diablo, casi han llegado a su clímax. Capaz de convertirse en general de marina, fuerza sin duda. Pero en términos de labios, Eille no puede mostrar debilidad. General de la armada, Red Dog Sakaski, ¿esto es todo? Con la expresión más seria, dijo la provocación más relajada. Efectivamente, cuando escuchó lo que dijo, las venas saltaron en su frente. Por supuesto, Eille no está desprevenida. Ya que tienes tu dominio, también quiero lanzar mi propio dominio. El cuerpo tembló. Una aura aterradora de color rojo oscuro brotó de él, y la temperatura de la lava parecía bajar mucho por donde pasaba. El perro rojo levanta la cabeza, mira a Eille increíblemente, con la misma expresión que él, y ceza a lo lejos. Dominante y dominante. Como todos saben, la armada es casi imposible de aparecer como dueño dominante y dominante. Incluso si tiene la actitud del rey, es casi imposible despertar. Como una marina, como un obediente del comando y una persona en una posición absolutamente inferior, ¿Cómo podría Hawa Kenning pertenecer al partido que emite el comando y pertenecer al dominio dominante de la actitud del rey? Pero ahora, Eille ha mostrado una mirada dominante. ¿Eso solo puede significar? Parece que no eres una persona dispuesta. No es de extrañar que te atrevas a violar las órdenes del gobierno mundial. Hoy. Realmente no puedo retenerte. El perro rojo movió la intención de matar. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 216. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Oye, ¿se puede hacer? Ven e inténtalo. Eille se movió hacia. Hace señas con la mano. Los dos comenzaron a luchar de verdad a bayoneta. En la lava, Eille no tiene la ventaja, pero bajo la influencia del momento dominante del señor supremo, el perro rojo aún no puede jugar una ventaja del 100%. Los dos están en un punto muerto, y no hay uno menos que el otro. Esta batalla duró desde el comienzo del sol hasta el anochecer. Desde la luna llena alta de nuevo, duró hasta que nació el sol. Durante toda la batalla de un día y una noche, los dos aún no lograron crear una victoria. Además, a juzgar por el estado de los dos, no mostraban una postura cansada debido al largo tiempo de lucha. Por el contrario, la guerra de Vietnam se hizo cada vez más excitante. Pero a medida que la batalla continuaba, los dos se volvieron más conscientes de la fuerza y... El método de batalla del otro. Eso es todo, es hora de terminar. El perro rojo se detuvo de repente y miró fijamente a Eille, dijo solemnemente. La fuerza mostrada por Eille ha sido reconocida por él, pero la contradicción entre los dos ha llegado al punto en que no se puede ajustar. Creo también. Eille puso a Ian Mo en vaina, asintió y respondió. Siguiente segundo. Estallido. El aura más fuerte salió de ambos al mismo tiempo. Aura chocaron entre sí, se frotaron entre sí y continuaron escalando en la competencia, como si hubieran superado su pico original de forma imponente. Obviamente, el oponente más fuerte conduce a un yo más fuerte. Como oponente, Eille preferiría al perro rojo y su fuerza es muy fuerte. Pero como enemigo, mátalo. Vi el cuerpo del perro rojo temblar, y la lava que cubría toda la isla comenzó a hervir, e incluso toda la isla comenzó a temblar violentamente. Acompañado por el sonido de rumble, estaba en lo profundo del fondo del mar. Lava también se despertó. Eille entrecerró los ojos. ¿Despertar de frutas? Él no sabe. Pero a Wakinin, la fruta del diablo sobrehumana, provocará cambios en el entorno circundante. Irrazonablemente, la fruta del diablo natural más rara despertar no traerá un poder formidable más fuerte. Posiblemente, estimular el entorno natural sea una de sus capacidades. Con la aparición de una gran cantidad de lava, cubriendo al perro rojo, un gigante aterrador con una altura de varios cientos de zanse para frente a Eille, enviando una forma aterradora e imponente. Al ver que Eille no mostraba ningún pánico, en cambio, las comisuras de su boca se levantaron lentamente. De esta manera, es más interesante, ¿no? Inclinado, sostenga la mano derecha con fuerza sobre el mango de la espada de Ian Mo, párese con los pies delanteros y traseros separados, con todo el cuerpo. La niebla negra y púrpura flotaba y transpiraba en sus pies. No ha hecho nada durante los tres meses en Ninesnake Island, ni ha aprendido nada. El entorno de Ninesnake Island y su método de entrenamiento dominante son sorprendentemente consistentes con el método de batalla de Eille. Después de todo, todas son serpientes. Inmediatamente después, su mano izquierda descansó sobre la vaina. Sonido metálico. Ian Mo mostró un toque de nitidez. Corriente de sombra nocturna 7 tipos Baki Orochi. E. El dominante negro humeante se mezcló con la niebla púrpura de Ian Mo, instantáneamente apareció una horrible serpiente gigante detrás de Eille. Esta serpiente tiene ocho cabezas. Expandiendo gradualmente al feroz Yachi Orochi, ha crecido hasta una altura comparable al gigante de lava de Akadok. Su. Un rugido acompañado de ocho cabezas de serpiente. Dos enormes figuras chocan entre sí. Estallido. El aura que sacudió el cielo se elevó vigorosamente, y el horrible flujo de aire ascendente abrió directamente un gran agujero en el cielo sobre las nubes. La isla de debajo de los pies comenzó a agrietarse y romperse, y las corrientes a su alrededor se precipitaron sin cesar, rodando hacia el cielo, desbordando olas gigantes, moviéndose hacia las extremidades que se precipitaron. Cepha ya ha salido primero de la isla. En este momento, aunque estaba sorprendido por la fuerza de los dos, estaba más satisfecho. Sus dos discípulos finalmente crecieron a un nivel que lo superaba con creces. Incluso si el perro rojo estaba aquí para matarlo, Cepha todavía lo consideraba su propio discípulo. Esta es una colisión entre la última fruta del diablo y la suprema dominación. Nadie sabe quién puede ganar. Guau, es increíble, estos dos tipos también son demasiado aterradores, ¿quieres que lo detenga? Estará muerto, ¿verdad? De repente, Cepha sonó a su lado una voz exagerada. Ir demasiado lejos. El visitante está bajo la orden de los estados combatientes, confiando en la fruta brillante natural, apresurado al general de la marina Yelloa Peozny World. Rao es el simio amarillo que siempre ha sido frívolo. En este momento, también tiene una expresión solemne, hablando desde el corazón. Simio amarillo. Los ojos de Cepha brillaron y miró hacia Ille un poco preocupada. Ahora, dos generales de la marina aparecieron aquí. Su propia seguridad no es importante, pero Ille, maestro Cepha, esta vez, realmente enseñaste a un monstruo que es un poco demasiado poderoso. Wang Yuan apareció detrás de Cepha, mirando la colisión en la isla, esperando el resultado, mientras evitaba que Cepha escapara. Ahora siente que está realmente estresado. Los estados combatientes le ordenaron que se llevara a Ille, Cepha y las tres personas de Akang, de vuelta intactas. Aquí por lo menos hay dos generales de marina y medio. ¿Cómo puede hacerlo solo? El gobierno mundial, esta vez pasó, la vida del anciano no importa, pero si lo hacen, pueden perder la marina y un personaje aterrador que probablemente suprimirá el nuevo mundo por su propia fuerza en el futuro. Los ojos de Vogue brillaron. Luego mostró impotencia, se encogió de hombros, de ninguna manera, después de todo, es nuestro jefe de la marina. Todo lo que podemos hacer es limpiarles las nalgas, eso es todo. Luego pon la palma de tu mano. En el hombro de Cepha, maestro Cepha, aunque la relación entre nuestros maestros y alumnos no ha sido muy buena, pero esta vez, no puedes ir más. Cepha apartó la mano de Wang Yuan. Dijo solemnemente. Lo sé, incluso si es solo por este pequeño mocoso, no me iré. Ille ya ha hecho este paso por él, ¿cómo podría escapar por sí mismo? Tiene que esperar hasta que termine la batalla entre Ille y Akang. Si el perro rojo realmente quiere matar a Ille, incluso si murió desesperadamente, debe ser protegido. Por fin. Durante la conversación entre los dos, el perro rojo chocó con el gran movimiento de Ille y se acabó. Todo está en calma. En este momento, ¿dónde está la sombra de la isla? La enorme isla Balkinua ha desaparecido por completo en la carta náutica del nuevo mundo, y no quedan ni un poco de escombros. Vi a Ille pisando el paso de la luna en el cielo con algo de esfuerzo. Su camisa había desaparecido por completo. En su brazo izquierdo, había una herida feroz y sudor frío en la frente. Hola. Gritó Cepha. Wang Yuan entrecerró los ojos y miró hacia abajo. Las pupilas se encogieron. Pero vi que el perro rojo que se arrodilla con una rodilla está en la única plataforma condensada por lava, y hay una herida que gotea en su pecho desde el hombro izquierdo hasta la entrepierna derecha, e incluso los huesos blancos debajo se pueden ver vagamente. Jadea violentamente para respirar, con incredulidad en sus ojos. Obviamente, ya estaba envuelto en una lava pesada en este momento, y también estaba cubierto por un dominio armado, incluso si a Ille pudiera atravesar la lava, sería imposible dejar una herida en su cuerpo. Es solo que él no lo sabe. A Ille ha dominado todas las habilidades dominantes, superando directamente sus defensas y atacando por dentro. El cuerpo de Akai no es fuerte, pero no se puede comparar con el chico de los cuatro emperadores. Incluso el cuerpo de Guiduo no puede detener un ataque tan dominante, y mucho menos él. Ambos sufrieron heridas graves. Pero si realmente quieres ver los resultados, Ille acaba de lesionarse el brazo izquierdo y aún puede ejercer su fuerza de batalla con la mano derecha de Ian Mo. La herida en el cuerpo del perro rojo tiene un gran impacto en él, e incluso ha lesionado sus pulmones. Esto se puede ver en su jadeo actual como un soplador. El resultado de la batalla. ¿Es Ille quien tiene la ventaja? Transferencia de atributos de Konoha capítulo 217. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Todos los presentes eran expertos en PA de Pirate World y, por supuesto, también vieron la situación actual. Parece un poco increíble. Maestra Cefa, lo que enseñaste esta vez, me temo que no es un monstruo, es. Las palabras de Wang Yuan son demasiado pobres y no puedo encontrar una descripción de Ille. La palabra fuera. Cefa tomó la comisura de su boca. Para ser honesto, este resultado también superó sus expectativas. Por la fuerza mostrada por Ille esta vez, está completamente calificado para el puesto de general de la armada. Pero parece que solo se ha unido a la marina por dos años y medio. Incluso si la fuerza es suficiente y la contribución es suficiente, la antigüedad sigue siendo un problema. Pero, en momentos especiales, la marina también puede ignorar la antigüedad. Acaínu se puso de pie, su expresión un poco aterradora. Él no está convencido. Dado que el perro rojo todavía quiere pelear, Ille ciertamente no mostrará debilidad y mantendrá a Ian Moe en una batalla seria. No puede continuar. Cefa dijo solemnemente. Naciones Unidas. El mono amarillo asintió con la cabeza, y la figura se convirtió en un destello de luz, cayendo al lado del perro rojo, sujetando su hombro, Sakaski, el mariscal ordenó, Detente. El perro rojo lo fulminó con la mirada, luego le estrechó la mano con fuerza y... Se separó del brazo de Wang Yuan. El hormigueo en su pecho le hizo cerrar un ojo inconscientemente. Otro lado. Cefa también apareció junto a Ille. Ille, casi está hecho. Los reinos combatientes han ordenado que el perro rojo se detenga. ¿De verdad quieres traicionar a la marina? Al oír esto, Ille miró a Cefa. De un vistazo, frunció los labios. Ahora sí que no es un buen momento. Soltar un suspiro. Sonido metálico. Lancé un cuchillo de flores y envié a Ian Moe a la vaina después de dejar una sombra ilusoria de una serpiente en el cielo. Guapo es guapo, pero le afecta la herida de su brazo izquierdo, haciendo una mueca de dolor. Si ha estado peleando todo el tiempo, todavía no siente mucho, ahora cierra la mano, solo siente el dolor ardiente en el brazo. Miré al perro rojo que era peor que él. Resopló frío. ¿Has oído? El general Akadog y el teniente general Shadow Snake lucharon en la isla Balkinu del Nuevo Mundo un día, una noche, independientemente de los dos. La victoria o la derrota llevaron a la desaparición completa de la isla Balkinu. Se entendió hace mucho tiempo, pero no es un resultado inigualable. Se dice que las heridas del general Akadog son más graves que las del teniente Shadow Snake. Ganó la ventaja. Si no fuera por la llegada del general Yeyohuape con el tiempo, me temo que nuestra armada será el primer incidente en el que el general sea derrotado por el teniente general. Oye. Qué tontería. Shadow aunque el teniente Snake es fuerte, ¿cómo podría ser el oponente del general Akainu? No lo inventes. Akainu es muy prestigioso en la marina y todavía hay muchos seguidores. Creo que estás diciendo tonterías, ¿no has visto las heridas de los dos en ese momento? Tú lo eres. Akadog general pero general. Si no es tan bueno como el teniente almirante serpiente de la sombra, ¿por qué el teniente almirante serpiente de la sombra es solo un teniente? Punto punto punto. Marin Fanguo, afuera del edificio del cuartel general de la marina, hubo una pelea. Yeyohuape y el partidario del perro rojo se apoyan mutuamente. Después de todo, esta batalla no tiene una clara victoria o derrota, solo a juzgar por la herida, no representa el resultado final. ¿Y qué hay de las dos personas involucradas? En la oficina del mariscal de los estados combatientes. En las dos sillas de ruedas, había dos heridos heridos en vendajes. Si los dos no se distinguieran por los ojos y los contornos, nadie hubiera sabido que eran los perros rojos del general de marina. Y el teniente general Shadow Snack de la marina nova. Su batalla duró un día y una noche. Las únicas heridas importantes en la superficie son los brazos y el pecho, pero no hay muchas heridas ocultas. Aunque los dos se inclinaron uno al lado del otro, no esperaron a verse. En la marina, el perro rojo tenía una presencia que lo hacía más desagradable que el faisán azul, y Eiji finalmente tenía el objetivo de exprimir la posición general, el perro rojo. Reinos combatientes regañó a los dos con una cara de enojo. Red Dog. El gobierno mundial me cruzó directamente y te ordenó, ¿no necesitas informarme? ¿Hay un mariscal como yo en tus ojos? Rojo no exageres con el perro. H.M.P.H. Eiji. Tú también. Incluso si quieres proteger a Cefa, ¿puedes decir que estás fuera de la marina? Cefa a la que no quiero proteger. Che, si lo proteges, no habrá esta lava y paseador de perros persiguiendo al maestro Cefa. Eiji torció los labios. Ustedes. Los ojos de Akaji se agrandaron. ¿Qué es jugar a la lava y pasear al perro? Estallido. Los estados combatientes le dieron una palmada a Eiji en la cabeza. Él duele. Tú también conoces el dolor. ¿Por qué no sientes el dolor cuando peleas contigo mismo? No creo que pueda vencerlo. Eiji miró al perro rojo. Has peleado de nuevo. ¿Cómo podría Akadok rendirse? Si no había luchado contra Cefa durante mucho tiempo antes, ¿cómo podría perder un movimiento? Vamos. ¿Te tienes miedo? Vamos. Estallido. Estallido. Dos cerebros colapsan. Los estados combatientes parecían las dos personas realmente toleradas por un tiempo, cuanto más querían enojarse más, cuanto más daban un paso atrás, más perdían. Con Carp y estos tres premios poco fiables, tiene dolor de cabeza, y ahora tiene una Eiji más. Es realmente terrible. Ustedes dos. Denme un punto de apoyo. Sin mi orden, nadie puede dejar a Malinfan un paso más. Las manos privadas tampoco están permitidas, de lo contrario, no me culpen por ser descortés. Los estados combatientes emitieron directamente una prohibición de los pies. Kaz, Kaz. Es abrupto. Hubo un sonido nítido de Senbei siendo aplastado en la oficina. Capu se sentó a un lado, relajado y contento como si estuviera viendo un espectáculo, sosteniendo una bolsa de Senbei, comiendo constantemente. Capu. Estados en guerra rechinando los dientes gritaron. Ja 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 dos Little Brats no son malos, esto es lo que un hombre debe mostrar, no aprendan de los reinos combatientes. Estallido. Pen pen. Con un puñetazo y una patada, los reinos combatientes exhalaron y el corazón frustrado finalmente se alivió. Frotándose las cuencas de sus ojos morados, mirando a Carp que está lleno de bolsas, Capu, sin vergüenza, muéstrame que los miro. Si algo le sucede, tendré problemas contigo. Cortar. Capu torció los labios. ¿Qué pasa con el nuevo mundo? Eille preguntó. Dejen ir a Wang Yuan, es más inteligente, mejor que ustedes dos, y puede ser un ser humano. Al sentir la mirada de los reinos combatientes, Wang Yuan, que se quedó atascado en el sofá, se sorprendió. ¿Eh? ¿Cómo se convirtió en el que tuvo la peor suerte al final? Jo María. En una espaciosa habitación, al lado de un lujoso sofá, estaban sentados cinco ancianos tranquilos. Son el pico, el poder más alto del gobierno mundial, las cinco reglas más altas de la gente del dragón celestial, las cinco viejas estrellas. Escuché que Eille y Sakarsky están a la par, lo cual supera un poco nuestras expectativas. De hecho, parece que la marina ha estado a la par durante los últimos años. Todavía marca la diferencia. Pero Cefa no lo resolvió por su apariencia. Está bien, el Cefa actual tiene poco efecto, creo que Eille debería prestarle más atención. Según Sakarsky, ¿tiene el dominio y el dominio? ¿Es el dueño dominante y dominante? Parece que esta persona necesita más atención. No hay un señor supremo y un dueño dominante que esté dispuesto a jugar, a menos que el oponente sea un rey más fuerte, pero la marina probablemente no tenga a esa persona. Ten cuidado, este mocoso, me temo que es difícil de controlar. El puesto de mariscal es mejor dejarlo en manos de Sarkarsky. Pero la armada de los reinos combatientes parece apoyarlo en particular. Pregunta. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 218. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. El tiempo pasa. Eille y Akadog estaban completamente prohibidos en Malimbandor. Cuando pasar a la tormenta, los dos hombres podrían ser liberados nuevamente. Pero Eille tampoco está ociosa. Eille, aunque tu dominación es lo suficientemente fuerte y no hay muchos problemas con el uso de habilidades de dominación, también puedo ver que has aprendido sobre el uso de habilidades de dominación de muchas personas, pero estas pertenecen a otros después de todo, tú recién lo aprendí. Si desea continuar mejorando el uso de la dominación, debe continuar integrando completamente estas cosas y convertirse en único. Cefa y Eille, vestidos con ropa informal, se sentaron en la playa de Malimbandor y continuaron enseñándole lo que había aprendido a lo largo de los años. Aunque Cefa es viejo, su experiencia e instinto de lucha siguen ahí. Señaló agudamente las deficiencias de Eille y el espacio en el que puede seguir creciendo. Eille asintió pensativamente. Kappa Kawamatsu, Ananoyodoro, Katu, Cefa y Nine Snag Island, ha aprendido mucho sobre el conocimiento dominante. Hay mucho conocimiento, y también lo ha aprendido, pero no ha descubierto lo que realmente le pertenece. Al igual que la muñeca negra de Eille y One Cefa es su uso único de la dominación, otro ejemplo es el puño de hierro de Iron Fiskarp, todos estos son suyos y se ajustan más a sus habilidades. Pero Eille no tiene algo completamente propio. Simplemente usa lo que ha aprendido de otros, combinado con algunos de sus propios cambios y habilidades. Incluso los 5 y 6 estilos de su actual Night Shadow Stream son estilos que combinan los estilos dominantes de Cefa y Nine Snag Island, respectivamente. El poder formidable es fuerte, pero no es del todo propio. Maestro Nacefa, ¿qué debo hacer para encontrar mi propio dominio? Eille humildemente pidió consejo. Comienza desde el principio. Cefa dijo sin rodeos. Comienza desde el principio. Si, tu cuerpo es muy fuerte y el dominio es lo suficientemente fuerte, pero ahora no tienes que dominar el dominio, comienza desde el principio, un poco en el proceso de entrenamiento, encuentra tu dominio dentro del cuerpo. Así como el proceso de producción dominante, el proceso de operación y el proceso de uso, para profundizar en el estilo que más le convenga. Al escuchar esto, Eille se perdió en sus pensamientos. Cefa tampoco lo molesta. Con su actitud y capacidad de comprensión, creo que pronto encontrará su propio camino. Como anciano, Cefa ha sido superado en fuerza. Además de ayudarlo a probar el estilo de vez en cuando, solo puede hacer esto. Mirando a Eille sentada en la playa, Cefa sonrió y se fue. La sesión de Eille es de tres días y tres noches. Después de reaccionar, me di cuenta de que mi estómago tenía hambre y barrí frenéticamente la comida en la cocina de la marina, lo que resultó en una gran cantidad de comida marina ese día cuando llegó el momento. Después de eso, en el acantilado trasero de Malin Bandor, solo comenzó el loco entrenamiento que dejó a todos atónitos. Los piratas del sombrero de paja atravesaron Arabastán y derrotaron al cocodrilo de arena Shakrokdal, uno de los siete mares bajo el rey. Bountijin ascendió a cien millones de bailes. La nueva generación de piratas está comenzando a aparecer de nuevo. Los piratas del sombrero de paja hicieron una incursión en la isla judicial, por lo que dejaron a Nicole Robyn, el hijo del diablo, frente a la declaración de guerra del gobierno mundial. Los piratas una vez más marcaron el comienzo de grandes cambios. Once jóvenes piratas con recompensas de más de cien millones aparecieron en la gran ruta. Se acerca una nueva era. Las once supernovas se enfrentarán a la armada y los cuatro emperadores. Es un gran impacto. Aunque Eiji está inmerso en el entrenamiento, todos los periódicos están en su atención. Especialmente para los piratas del sombrero de paja, y para Monkey Deluffy, el hombre que puede convertirse en One Piece en el futuro. Mantenga el periódico en la mano a un lado. Luffy ha crecido, el mar en calma está a punto de estropearse y se acerca una nueva era. Eiji yacía de espaldas en el suelo, mostrando una sonrisa de satisfacción. No solo la satisfacción de la apariencia de Luffy, sino también el entrenamiento de sí mismo desde el principio según las palabras de Cepha, para condensar su dominación de principio a fin nuevamente, no solo trayendo con la mejora de la dominación y la fuerza, tiene completamente transformado lo que originalmente se aprendió de otros en uno propio. Abra el panel de atributos. Ueno Eiyue, facción, armada, cargo, teniente general, permiso, dos estrellas, P, cuerpo, 8181, color armado, 5555, ver y escuchar color, 3535, color del señor supremo, 3535, Kenjutsu, 4545, fruta demoníaca, 00, valor del atributo convertible, 45, estirado contento. Si vuelves a pelear con el paseador de perros, debes golpearlo hasta las rodillas y llamarlo padre. Eiyue tiene esta confianza. Con su propia fuerza junto con atributos ajustables, con su fuerza actual, incluso frente a los cuatro emperadores, confía en que puede hacer un buen trabajo. El entrenamiento llegó al final de una fase, salí y me di la vuelta, y estaba en pánico. Hablando, se puso de pie, se dirigió hacia el edificio de la sede. Eh, araña fantasma, ¿qué tal el té? Mole, ¿qué tal el entrenamiento? Doberman, no me refiero a ti, aunque no hay una misión, pero no puedes beber así durante el día. Ven aquí, te ayudaré a beberlo, tienes que aprender la templanza. Además, ¿sigues confesándote? ¿Cuántas veces has sido tan perseverante? Sí. Gion, no me mires con esa mirada, solo puedes resolver cosas extrañas por ti mismo, no me persigas. Me resbalé, continúas. Señora Crane, ¿dónde lava la ropa? Punto punto punto. El aburrido Eille fue directamente a todos los tenientes generales en el cuartel general y les dio la bienvenida uno por uno. Ojos silenciosos. Caminando, llegué a la oficina de los reinos combatientes. Oye, Carp, tu viejo compañero también está aquí, come senbei, dame un pedazo también. Mocoso. Los estados combatientes bajaron la cabeza, procesando archivos. Pero en el oído, la conversación entre Carp y Eille Butch. 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 Siguió viniendo, causando que las venas de su frente se hincharan lentamente. Dije Carp, tu nieto es realmente increíble. La última vez, Ace no estaba dispuesto a ser el rey de Kiwai. Más tarde, se unió a los piratas de Barba Blanca y lo llamó. Padre, ¿no te convertiste inconscientemente en el padre de Barba Blanca? ¿Eh? Carp se comió la boca del senbei y parpadeó. Eille no dijo que aún no lo sentía. Al escuchar lo que dijo, parecía... Ja 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 ja, parece ser verdad. No está mal, no está mal. Ace, Little Brad no es malo, ja 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 ja, se rió feliz. Capu y Baibear son personas de la misma época, han peleado docenas de veces y ahora confían en su nieto para dominarlo durante una generación. Tan feliz. Además, su otro nieto, sombrero de paja Luffy, lo que sucedió recientemente no es pequeño, la recompensa se ha disparado a 300 millones de Baileys, y nunca lo compararé con Ai en el futuro. Es tan malo. HMPH, es muy temprano, ese niño todavía necesita practicar. Aunque dijo Desdén, la sonrisa en su rostro lo traicionó. Estallido. Suficiente. ¿Ustedes dos, no creen que existo como un mariscal? Los estados en guerra no pueden soportarlo, el tío puede soportarlo y mi tía no puede soportarlo. Fiercel y miró a Kart ferozmente, ¿eres un viejo y te sientes cómodo? Miras lo que está pasando en tu casa. Hace Luffy olvídalo, es su hijo, Dragón, el que realmente hace que la Armada e incluso el gobierno mundial sientan un dolor de cabeza. El ex teniente almirante dejó la marina para formar un ejército revolucionario y participó frenéticamente en revoluciones en todo el mundo, lo que provocó que el gobierno mundial tuviera un dolor de cabeza. Este es un acto que realmente toca los intereses fundamentales del gobierno mundial. El líder del ejército revolucionario, Long, se ha convertido en el enemigo número uno del gobierno mundial, superando incluso a los cuatro emperadores navales. Ja 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 tantan. Justo cuando Warren States estaba a punto de enloquecer de nuevo, sonó el micrófono especial en su escritorio. Blu blu blu. Al ver este gusano telefónico, las expresiones de las tres personas en la habitación cambiaron. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 219. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Islas Chambord, la gente del dragón celestial es atacada por piratas, envíe al general para que los apoye rápidamente. Una voz ansiosa vino del gusano del teléfono. Los estados combatientes colgaron el teléfono, independientemente de continuar luchando con Karp, recogieron un gusano telefónico nuevamente y preguntaron solemnemente. ¿Dónde está Sakarsky? Reportando a Marshall. No lo sé. No sé. Uh, después de que el general Akadok regresó, no había silueta, y no había navegación en el puerto. Una señal, sospecho que podría estar entrenando en algún lugar. La persona que siguió la llamada también parecía más avergonzada. Aunque han sido prohibidos, es el general de la marina de todos modos. No siempre pueden preguntar a dónde va el perro rojo, ¿verdad? ¿Dónde está el Faisan Verde? Tan pronto como pregunté, los estados combatientes supieron que no estaba pidiendo nada. El Faisan Verde no sabía dónde ir a dormir. Tal vez los estados combatientes no sabían que el Faisan Verde tuvo un cara a cara con los piratas del sombrero de paja no hace mucho. En cuanto a Wang Yuan. Ha sido enviado a sentarse en la rama G, uno de New World hace mucho tiempo. No importa cuán rápido sea Shining Fruit, es imposible regresar tan rápido. Cuando regresa, se estima que el cadáver de Avenly Dragón ya está frío. Sus ojos se posaron en Carp. Al ver a Capú arrogante y mimado, giró la cabeza. No me mires, si voy, tal vez no necesite que esos piratas tomen medidas, venceré al tipo del dragón celestial. También, Capú siempre ha esperado con ansias ver a Avenly Dragón. La razón más importante por la que siempre se ha negado a convertirse en general de la armada es que no quiere seguir la convocatoria de la gente del dragón celestial y servir al sinvergüenza. Finalmente, los ojos solo pueden caer en ella. Eille está muy bien informada sobre Yuebu y es rápida en el camino. Esto se puede ver en el hecho de que su rama G, uno se apresuró a la isla Balkinut para rescatar a Cefa. Aunque Eille no es general, tiene una fuerza comparable a general. Salva al insignificante hombre del dragón celestial, suficiente y de sobra. Incluso, Warren States todavía siente que Eille es más adecuada que Red Dog. Si Akadog hace un movimiento, es posible que al menos la mitad de las islas Chambordian sean destruidas. Hola, no me mires, no quiero salvar a esos idiotas. Eille, sin la menor vacilación, se negó directamente, incluso llamó sin rodeos a Avenly Dragón idiota. La cara de los estados combatientes llena de líneas negras. Estos uno por uno, son toda esta virtud. No. Tienes que irte. ¿Quieres que yo, el mariscal de la marina, salga en persona? No te vayas. Eille se negó de nuevo. Ve esta vez, levantarás tu prohibición. En. ¿Estás seguro? Estados en guerra. Respiré hondo, suprimí la ira, por supuesto. Eille se puso de pie, dio unas palmaditas en el polvo de la ropa, puedo irme, pero lo que sucederá al final, no me importa. Justo a tiempo, también quería conocer a esas once supernovas y ver a Luffy, el tipo con una mente simple y extremidades simples. No sé si Karp se enojará si lo golpea. Después de hablar, sin esperar a que los estados combatientes respondieran, se dio la vuelta y se fue. Al verlo irse, los reinos combatientes se reclinaron en la silla. Solo, ¿cómo siento que esto parece ser una decisión equivocada? Marimbando el buque de guerra, que transportaba a Eille, se movió hacia las islas Chambord a la velocidad más rápida. Debido a que se trata de la gente del dragón celestial, los barcos de guerra enviados son los más rápidos. Además, las islas Chambordian no están lejos de Marimbando, y pronto se verá el contorno de las islas Chambordian. Teniente General Shadow Snake, las islas Chambordian llegarán pronto. Eille, que estaba sentada en un sillón reclinable lista para tomar el sol, se levantó de mala gana, entendí. De hecho, tengo que proteger a la gente del dragón celestial. Esta armada está a punto de convertirse en el guardaespaldas de otra persona. Estaba reacio en mi corazón, pero salté, me moví hacia las islas Chambord y volé lejos. Desde lejos, puedes ver las llamas y los edificios en ruinas. Es la casa de subastas del hermano Ming Woflan nuevamente. No sé si esta vez subastó alguna fruta del diablo valiosa, y puede obtener una o dos más. La última vez, Eille acompañó a dos y se lo dio a casi Kelvin, de modo que la fuerza de los dos subió un escalón nuevamente. Fruta del diablo esta cosa, que no será demasiado. Teniente General Shadow Snake. Es el futuro de Shadow Snake. Abajo, vi a Eille, la armada estacionada en las islas Chambord. De repente nos relajamos uno tras otro. Eille este periodo de tiempo aunque estaba prohibido en Malim Vaticano, su batalla con el perro rojo se extendió por todo el mundo. Todo el mundo sabe que todavía no es General de Marina, solo porque solo hay tres cupos para General. Eille cayó. Vi al viejo conocido. El comandante en jefe de la Marina estacionada en las islas Chambord, Mayor General More. Mayor General More, ¿cuál es la situación? Usted está aquí, Teniente Comandante Shadow Snake. En esta subasta, el sombrero de paja Monkei de Luffy, el cazar Recompensas Roronoa Sauron, el capitán Eustace Kid, el guerrero asesino Kira, el cirujano de la muerte Terfalgarro. Todos los miembros de las once supernovas atacaron al Saint Charles Ross que participó en esta subasta. Eille asintió. Además, hay varias otras supernovas entre las once supernovas reunidas en las islas Chambord. Están saqueando y no tienen escrúpulos. Excepto por los cinco en la sala de subastas. Gente, los otros son Magia Basil Hawkins Chiqui X Draque Aimin Skulatzman Manzana Chica de estómago grande Joely Ebonie Gánster Capone Becky Monje Extraño Urgi Un total de once piratas novatos que tienen una recompensa de oro de más de cien millones y no han estado en el mar por mucho tiempo no son once supernovas de la generación extremadamente malvada. Sorprendentemente, todos se reunieron en las islas Chambord. Parece que la suerte está bien. La aparición de Eille le dio a la armada estacionada en las islas Chambord una gran confianza y columna vertebral. Uno por uno lo miraron con ojos abrasadores, esperando la orden. Oye, ¿eres un teniente almirante? ¿Por qué no es el general de la armada esta vez? En este momento, una voz inoportuna recordó de repente. La multitud se separa. Un hombre vestido como un traje espacial con una cubierta de vidrio en la cabeza, que parecía un extraterrestre, apareció con arrogancia frente a Eille y otros, a su lado, seguido por algunos guardaespaldas que vestían una chaqueta negra, siempre protegiéndolo. Al ver su apariencia, sabes que es una persona dragón celestial. Eille arrugó la cabeza y no se molestó en preocuparse por él. Oye. Te estoy hablando a ti. Tú, un pequeño teniente almirante, te atreves a ignorarme. Alguien salió corriendo de inmediato y le susurró al oído dijo casi. ¿Eres el teniente de la serpiente de las sombras de la armada? ¿Tienes la fuerza comparable con la del general? Te lo ordeno. Salvaré a mi hijo ahora, de lo contrario. Eres tan ruidoso. Eille inclinó la cabeza y lo miró con fiereza. Sacré Rothbard se sentó en el suelo con miedo, extendió la mano y señaló temblorosamente a Eille, pero se quedó sin habla. Eille no le prestó atención y se dirigió sola hacia el lugar de la subasta. Gritó. Dije, las personas adentro, ¿ya están muertas? Estallido. La puerta se abrió, tres siluetas salieron lentamente, expresión grave. Se encuentran Luffy, Kid y Lu entre las once supernovas. Esta vez es realmente problemático. No esperaba que el teniente general Shadow Snake, que era incluso más aterrador que el general, viniera aquí. Escuché que era famoso por su crueldad contra los piratas, que tenían una recompensa de más de 100 millones de dólares. Piratas, ninguno de ellos logró escapar con sus manos. Ludo se frotó la cabeza con dolor de cabeza. Nos vemos. Luffy dio un gran paso adelante, Oye. ¿Eres un teniente almirante? ¿Para proteger a esos odiosos sinvergüenzas? Debo vencerte. Sigue igual. Él es mío. Kid empujó a Luffy y eligió enfrentarse a Eille. El metal circundante se movió frenéticamente hacia él. Se formó un enorme brazo mecánico, ferozmente movido hacia Eille. Oye, es realmente un grupo de pequeños piratas que no son educados. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 220. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Estallido. El enorme brazo mecánico cayó, pero al ver que Eille permanecía inmóvil, fue un puñetazo en la cabeza. Resuelve directamente el ataque de Kid. Al mismo tiempo, la figura brilló. Apareció detrás de las tres personas. Tan rápido. La cara de tres personas cambió. Habitación. Lugo, que había sido preparado hace mucho tiempo, reaccionó más rápido, extendió las palmas hacia abajo y quiso usar su poder de la fruta. Pero al segundo siguiente, su cuerpo voló hacia atrás a una velocidad extremadamente rápida. Eille apareció a su lado, levantó un pie, se torció el tobillo y en broma miró a los restantes Kid y Luffy. Boma. Boma. Luffy también disparó. Desafortunadamente, ni siquiera ha dominado el dominio todavía, y Eille atrapó directamente el puño volador. Tu abuelo Carp, déjame ayudarlo a enseñarte una lección. Hablando, con una mano fuerte, jaló directamente a Luffy frente a él. El gran puño del saco de arena desciende verticalmente. Auge. Aplastó a Luffy directamente contra el suelo, creando un enorme foso. Una enorme bolsa apareció de repente en la cabeza de Luffy. Estaba tan dolorido que todas las lágrimas quedaron atrás y se cubrió la cabeza, obviamente soy un hombre de goma, ¿por qué puedes golpearme como el abuelo? Dominante. El chico del lado entrecerró los ojos y explicó la razón. Eille levanta ligeramente las cejas, Kid. Todavía es un poco de perspicacia. Sin embargo, apareció junto a Kid, agarró su cuello y lo presionó directamente contra el suelo. Tos. Brotó una bocanada de sangre. Está hecho. Eille palmeó su mano. Once supernovas y así sucesivamente, en el análisis final, son solo supernovas. La etapa futura es de ellos, pero ahora, su era aún no ha llegado. Oiga. Teniente almirante. Le ordeno que mate a todos estos piratas de inmediato. En este momento, solo miré a Eille, perdido en mí mismo. El santo del control de Rozwat se puso de pie nuevamente, sosteniendo un puñado de petardos ornamentados en su mano, señalando a Eille ordenó. Es. Eille inclinó la cabeza, sus ojos un poco hostiles. Aunque no es un general, no quería seguir la intención de la gente del dragón celestial. Vino a protegerlos, y ya ha dado suficiente cara a los reinos combatientes. Al ver que mostraba mala vista, un guardaespaldas junto a él inmediatamente se acercó a él, lo agarró del brazo y le indicó que no ofendiera a Eille, de lo contrario, nadie podría retenerlo. Auge. Puedes dejar caer la fracción de segundo, el cañón escupe llamas y las balas salen disparadas directamente a través del cuerpo, salpicando mucha sangre. El guardaespaldas que lo bloqueó recibió un disparo directo de él. Pateó el cadáver en el suelo, mal hablado y dijo, un paria, atrévete a detenerme. Parecía feroz y no se suicidó en absoluto culpa humana. Inmediatamente después, el arma apuntó a Eille nuevamente y exclamó, ha escuchado. Teniente almirante. Le ordeno que se ocupe de estos piratas ahora. El mayor general Mura un lado sacudió su corazón, mirando a Eille de cerca, viendo que su expresión se hundió gradualmente y sabía que iba a sufrir. Eille dio un paso adelante y se movió lentamente hacia Rozwatsaint, mirando el cadáver del guardaespaldas en el suelo, parecía que no estaba de muy buen humor. Aunque estos guardaespaldas que protegen a la gente del dragón celestial no son dignos de simpatía, este estilo de comportamiento hace que Eille se sienta muy incómoda. Sabía lo que hacía el dragón celestial. Pero saber es una cosa, ver es otra. Como ver una película, mirar es una cosa. Cuando lo experimentas tú mismo, se siente diferente. El mayor general Moer inmediatamente dio un paso adelante, se detuvo frente a Eille e incluso dijo apresuradamente, Teniente General Shadow Snack, No. Solo ignóralo, no hagas estupideces. El disgusto de la gente del dragón celestial, él sabe mejor como una armada estacionada en las islas Chambord, pero también sabe que la gente del dragón celestial piensa que no pueden ofenderse, y que son aún más imposibles de combatir. Una vez tocados, las cosas son realmente grandes. Arriba. Cuando Moer se movió, el resto de la armada también se movió. A pesar de su desgana, se pararon frente a San Roswald. Auge. Pero los disparos seguían sonando. El que cayó esta vez fue un soldado del ejército que lo custodiaba. No se atreven a escuchar mis órdenes. Marina. Intocables. Soy un dragón celestial. No me atrevo a seguir mis órdenes. Estallido. Los disparos sonaron de nuevo. Cayó otro soldado del ejército marítimo. Sager Rosbar se veía sombrío, puedes matar a este grupo de piratas. Mientras llegues un segundo tarde, mataré a una armada. Mira cuando puedes esperar. Los ojos de Moer se abrieron, mirando a los dos hombres que cayeron en un charco de sangre. Conoce la falta de respeto por la ley y la moralidad natural de la gente del dragón celestial. Actúa enteramente por preferencia personal sin ningún escrúpulo. Pero nunca se les ocurrió que sus soldados del ejército también se convertirían en el blanco de las manos del oponente. ¿Cómo puede Eille soportarlo? Cuando vi esta escena, realmente no pude soportarlo. Para liberarse de la obstrucción de Moer, paso a paso se movió hacia Rosbar Saint. Esta vez, los soldados del ejército marítimo ya no los bloquean, apartan un camino y dejan pasar a Eille. Al verlo acercarse gradualmente, Saint Rosbar finalmente mostró un poco de pánico en su rostro, tú, tú, ¿qué vas a hacer? Estallido. El fuego estalló. Estallido. La bala golpeó a Eille directamente, salpicando sangre. Eille no se detuvo con el dominio, sino que recibió el golpe a la fuerza. Vi que giró la cabeza y miró a Moer con indiferencia, ahora, como puede ver, atacó al teniente almirante. Moer se sorprendió y rápidamente gritó, ¡No! Pero todavía es demasiado tarde. La figura de Eille ha desaparecido en su lugar, apareciendo detrás de Rothbard Saint. Una patada. Auge. Saje Roswald salió volando directamente, golpeó ferozmente una pared distante y se quedó pegada a ella, incapaz de caer. Se acabó. Moer suspiró en silencio en su corazón. Las cosas comenzaron a moverse hacia una dirección incontrolada. Santo Roswald. Los guardaespaldas que lo custodiaban entraron en pánico, algunos se movieron hacia él y huyeron, y los pocos restantes miraron a Eille con atención. Eille sacudió a estos llamados guardaespaldas directamente y se movió hacia Rothbard Saint nuevamente sin expresión. ¡Oye! No lo hagas. Moer también fue a parar. Aunque ahora las cosas han superado sus expectativas, si se sigue permitiendo que Eille actúe, me temo que toda la armada de Chambord se verá implicada. Cuando Moer lo detuvo así, Eille se detuvo lentamente. Sí, teniente sinvergüenza. ¿Qué lo hiciste a mi padre? La voz de una mujer se oyó a lo lejos. Palacio Charulia. La vi sentada en un corpulento esclavo pirata, y los guardaespaldas junto a ella llevaban niños pequeños. Eille entrecerró los ojos. Chupar. El corazón de Moer está lleno de desesperación. Al ver que el palacio Charulia arrebató a un niño que lloraba del guardaespaldas, apuntó directamente con el petardo a su cabeza. Tú. Te lo ordeno. Dame la automutilación ahora. De lo contrario, todos en las islas Chambord han sido asesinados. Comienza con este grupo de niños. Una docena de guardaespaldas llevando a una docena de niños. Estos son los esclavos capturados por Charulia Palas. Los van a traer de regreso a la arena del puente de Santa María. Es divertido ver cómo viven estos niños cuando se enfrentan a las siniestras bestias en la arena. Pero ahora, se ha utilizado como herramienta para amenazar a Eille. El hocico oscuro, el niño que llora y las venas aparecieron lentamente en la frente de Eille. ¿Por qué llorar? Es ruidoso. Estallido. Pero el palacio Charulia estaba muy molesto por el llanto del niño, por lo que disparó directamente. El llanto se detuvo. La sangre ha empapado las paredes. El cuerpo joven ha perdido su vitalidad. Las pupilas de Eille se encogieron. De él, un aura muy feroz estalló de repente. El mayor general Moore, que estaba de pie junto a él, también fue obligado a retroceder varios metros bajo esta forma imponente. Lo miró con horror. Tú. Maldito seas. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 221. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Todos ustedes están condenados. Este grupo de escoria. Simplemente la escoria más repugnante de este mundo. Figura brilló. Apareció en el costado del palacio Chalulia. Tú, tú, Chalulia miró a Eille con intención asesina con horror, sus piernas se balanceaban salvajemente. Los guardaespaldas a su lado sintieron el peligro y soltaron a los niños en sus manos uno tras otro, moviéndose hacia Eille para atacar. Es sólo que estos guardaespaldas no son suficientes para mirar frente a Eille. Sólo unos pocos clics, derríbalos a todos. El palacio Chalulia estaba tan asustado que cayó al suelo, sus extremidades se balancearon salvajemente, retrocediendo frenéticamente. No, no. Yo, yo, yo soy, grieta. Eille pisó su rodilla, haciéndola incapaz de retroceder, pero al mismo tiempo le rompió la rodilla directamente. Ah. Gritó el palacio Chalulia, que parecía estar tan ronco. Desde su nacimiento hasta ahora, ella ha sido la existencia suprema, que debe obedecer sus órdenes. A sus ojos, esas humildes celebridades sólo tienen las calificaciones para gatear sobre ella y suplicar misericordia. Cuando un teniente almirante de Bagatela se atrevió a hacerle esto, esto es algo que ella o la gente del dragón celestial presente nunca han imaginado. Armada, ¿no es esa la existencia que viene cuando llamas y se va? Incluso el general de la marina es sólo un ministro de sus rangos, más aún como Eille es sólo un teniente general. Teniente general Trifling. Grieta. Ah. La otra rodilla también fue rota por Eille. Tú. No. No. Eille expresión fría, en este momento, simplemente no hay sensación de que la armada se acerque, incluso los piratas de Luffy lo miraron con sorpresa. ¿Qué pasó con esta armada? ¿No está aquí para proteger a la gente del dragón celestial? ¿Por qué quieres matarlos a todos? G, dragón celestial. Grieta. Con otra patada, se apartó del brazo izquierdo del palacio Shalulilla, seguido del brazo derecho. Hasta ahora, todas las ramas del palacio Shalulilla han sido pisoteadas por Eille. Con ojos indiferentes y una postura condescendiente, volvió a levantar el pie. No no no, estallido. Tan pronto como se fue, la voz del palacio Shalulilla se detuvo abruptamente y Eille golpeó su cabeza directamente. Escoria. Se acabó. El mayor general More miró esta escena con desesperación en su corazón. Aunque estaba un poco renovado, no podía ocultar el miedo causado por el brutal asesinato del dragón celestial por parte de Eille. Tú. Almirante insignificante. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Rothbard Sainz señaló a Eille temblando. Se puede decir que el palacio Shalulilla puede ser el único dragón celestial que murió en manos de la armada en las últimas décadas. Incluso puede ser el primero en los cientos de años que ha aparecido el gobierno mundial. Tan pronto como cayeron las palabras de San Rothwald, Eille apareció a su lado y una voz fría resonó en sus oídos. No te preocupes, tú serás el próximo. Sorprendentemente, de la parte inferior de los pantalones de Rothbard, un charco de líquido amarillo apescado fluyó lentamente. Tenía miedo de orinar. Eille frunció el ceño, el dragón celestial que finge estar por encima de todos los demás ni siquiera es tan bueno como la persona común. Con sus manos junto a la cabeza de San Rothwald, gire suavemente. Grieta. El cuello gira 180 grados y no puedes volver a morir. Todos a su alrededor miraron a Eille estupefactos después de hacer esto, algunos de ellos no podían creer lo que veían. Un teniente almirante mató a dos hombres dragón celestial. Algo va a suceder. Algo grande. Los labios de Moore temblaron y no supo qué decir por un momento. Eille miró hacia él y sonrió. La palabra justicia está grabada en el hombro del general, lo que significa que la capa del teniente almirante se tira al suelo a voluntad. Moore, si alguien pregunta, solo infórmame todo. Dado que la marina va a proteger a un grupo de mierda, entonces la marina es impropia. P. Después de eso, se movió hacia la casa de subastas muy inteligentemente, para resolver al hombre dragón celestial restante. Al pasar por Luffy, Kid y otros, la figura se detiene un poco, el niño del sombrero de paja y el niño de metal, trabajen duro, los espero en el nuevo mundo. Luffy, Kid y Lugo, que se pusieron de pie, tragaron saliva casi al mismo tiempo. Matar a la gente del dragón celestial todavía puede ser tan tranquilo. Él, está traicionando a la marina. Lugo todavía no podía creer la escena que acababa de ver. Las cosas cambiaron tan rápido que no pudo reaccionar. Kid es el más rápido, miró la espalda de Eille con miedo y Cloak saludó, Kira. Vamos. Grandes cosas van a pasar en esta isla. Oye, ¿tu nombre es Shadow Snack? ¿Qué tal? ¿Te vas a subir a mi bote? Los ojos de Luffy brillaban y sintió que había conocido a alguien a quien admiraba. Kid y Lugo lo miraron como un tonto y rápidamente abandonaron las islas Chambord con su tripulación. Simplemente golpear a la gente del dragón celestial atraerá al general de la armada, aún más como esta persona mató directamente a tres personas del dragón celestial, no solo a la armada, me temo que el gobierno mundial saltará. Luffy. ¿Qué estás esperando? Corre. En la sala de subastas, la tripulación de los piratas del sombrero de paja salió corriendo, recogió a Luffy y se movió. El barco pirata corrió hacia ellos. Pronto, solo quedó un grupo de armadas. ¿Gudon? No sé quién estragó saliva. No, mayor almirante Moore, quiere, notificar al cuartel general. Moore se recuperó, los ojos brillaron y miré la capa del teniente almirante en el suelo. Directamente me di la vuelta y me moví hacia Luffy y los demás lo persiguieron. Nuestra guarnición en las islas Chambord está persiguiendo a la once supernova y no sabemos qué sucedió cerca del lugar de la subasta. Las armadas cercanas se sorprendieron e inmediatamente reaccionaron. ¿Sí? Eille está aquí para ayudarlos. Si informa a la marina en este momento, ¿no significa traicionarlo? Aunque sé que no durará mucho, pero durará un tiempo. Después de entrar en la casa de subastas, no había nadie dentro. Eille resolvió sin problemas al hombre dragón celestial restante y luego recogió una fruta del diablo de la esquina de la casa de subastas. Guárdalo en tu bolsillo. Me estiré, pero no mostré mucho pánico. Tío Leili, no lo mires. Ja 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 el hermano pequeño es tan valiente, debemos saber que incluso si fuéramos el grupo de personas, no nos atreveríamos a hacerle esto a Yabenli. La gente del dragón lo hace. En el futuro, la marina y el gobierno mundial probablemente te perseguirán como un perro rabioso. Detrás de la cortina de la casa de subastas, un anciano de cabello gris salió, sosteniendo una botella de vino en la mano, también luciendo muy tranquilo. Eille se encogió de hombros, no importa, de todos modos, he ofendido a un perro rabioso. Cuando Cefa fue rescatada del perro rojo, Eille quería dejar la marina. No por la marina, sino por el gobierno mundial. Aunque la marina tiene problemas, porque hay reinos combatientes y CARP, la dirección general todavía está bien. Si no hay un gobierno mundial en la marina, será una agencia responsable. Pero cuando se fundó el gobierno mundial, estaba completamente podrido desde adentro hacia afuera desde que apoyaron a la gente del dragón celestial. Para el gobierno mundial, hay muchas personas en la marina que no son bienvenidas, pero se atreven a hacerlo como él, parece. Hay un antecesor. Mono de dragón. Entonces, ¿qué va a hacer el hermano pequeño a continuación? Luchar con la marina aquí. ¿Qué? Una vez que la mano derecha de One Piece, Raleigh de Hades querrá ayudarme. Eille mostró una expresión juguetona. Leigh le agitó su mano una y otra vez. Ha estado jubilado durante mucho tiempo, pero no quiere vivir escondido en el Tíbet por culpa de Eille. Ja 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 ja, es broma. La marina está llena de viejos conocidos, a excepción de ese perro rabioso, si realmente peleo, me preocupa no tener el corazón para comenzar. Esta es la verdad. Inmediatamente giró la cabeza y se movió hacia la dirección fuera de las Islas Chambord, la comisura de su boca estaba ligeramente levantada, recógeme, debería haber llegado. Oh. Los ojos de Raleigh se entrecerraron, ligeramente sorprendidos. Parece que el teniente almirante frente a él no es arrogante, pero está preparado. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 222. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Vaticano Marín. Auge. Oye, esto es una locura. Los estados combatientes obtuvieron la información del gobierno mundial y observaron un minuto directamente antes de finalmente reaccionar. ¿Qué pasa? Eille, ¿qué niño estúpido hizo? Car preguntó con una sonrisa mientras comía el Senbei. Los estados combatientes se sentaron en la silla con la cabeza, murmuraron durante mucho tiempo y finalmente digirieron el contenido de la información. Oye, ¿mataste a tres hombres dragón celestial? Grieta. El sonido de Senbei siendo aplastado parece tan abrupto en la oficina. Capu parpadeó, pensando que había oído mal. Auge. La puerta de la oficina se abrió de un empujón y una armada entró corriendo presa del pánico. No es bueno, el mariscal de los estados combatientes, el general perro rojo de repente salió corriendo de marín bando, se movió hacia las islas Chambord. Sakaski. Los reinos combatientes y Carp se miran, pero no hay bloqueo. Me temo que este mundo cambiará. Ve, Tío Raleik. Eille se acercó a Leili, agitó la mano y caminó lentamente hacia la playa de las islas Chambord. Ve firme, hermanito. En su voz, la figura de Eille desapareció de la sala de subastas. Hasta que caminé a la playa, no hubo persecución por parte de la marina. ¿Cuál es la situación? La respuesta de la marina es un poco lenta, pensé que podría decirles al final. En el mar, un barco que no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño, atracó tranquilamente en la orilla. Eille saltó y saltó al bote. Sí, ven aquí muy rápido. No hay armada para cazarte. Tan pronto como subió al barco, una voz ligeramente juguetona salió de la cabina. Luego, un hombre vestido magníficamente, con un brillo dorado que se ve en casi todo su cuerpo, sosteniendo un bastón dorado, apareció frente a Eille. Eille levantó la frente, dignificado emperador dorado, simplemente conduciendo un barco tan roto para recogerme, es una pequeña caída en el precio. Eille, estaba conduciendo en New World, el número de oro de la ciudad de entretenimiento más grande, sentado en un hombre con el 20% de la riqueza mundial, Golden Emperor Tezolo. ¿Tezolo realmente apareció aquí? ¿Barco roto? Tezolo parecía un poco infeliz. Caminando hacia el costado del bote, golpeando el costado del bote, inesperadamente hizo un sonido sordo de clan clan clan. ¿Qué sabes? Soy el emperador dorado. Si conduces un barco dorado brillantemente, me temo que alguien te detendrá antes de que llegue. Lo vi tirar de una esquina del borde del barco, revelando un pedazo de oro brillante y deslumbrante por dentro. Oro. Tezolo se frotó la sien, para recogerte, deliberadamente le día a este barco un recubrimiento por dentro y por fuera. Si otros saben que este barco es un barco pirata hecho completamente de oro, no sé cómo me siento al respecto. Eso. Eille de Tezolo también tienes suficiente para luchar. ¿Cuánto oro necesitas para un barco dorado tan grande? Tezolo se encogió de hombros, no mucho, solo pone el oro de todo el barco dorado se ha movido aquí. ¿Y tú, no quieres tu golden ship? ¿Por qué estás aquí? Sigue así. ¿Quieres jugar para Yavenly Dragon? Ya que has decidido tener un gran juego contigo, es inútil mantenerlo. La ciudad de entretenimiento más grande del mundo, el número dorado de Rijindoujin, inesperadamente Dino y no hagas, Tezolo también es bastante decisivo. Sí. Eille asintió. Eres tú, mirando al general de la marina que está frente a ti. Si no lo quieres, ¿no es una pena? Bromeó Tezolo. General. Eille resopló levemente, el perro corredor del dragón celestial, eso es todo. Hablando, caminó lentamente hacia la proa, este mundo se ha deteriorado durante demasiado tiempo. Roger ha traído una nueva era, pero no es suficiente, no es suficiente para derrocar las reglas inherentes. Es el dragón quien es más previsor y copió el gobierno mundial. Ciudad natal directamente. Miraba hacia el horizonte infinito. El mar, solo sentía nupes negras, presionando firmemente sobre la superficie del mar, persistente. Hablemos de eso, ¿qué planes hacer a continuación? Los ojos de Tezolo estaban llenos de luz brillante. Admitió que desde que supo que la chica que le gustaba fue comprada por Eavenly Dragon y asesinada, nunca había visto esa mirada en sus ojos. Te pedí que te prepararas, ¿estás listo? Eille inclinó la cabeza. Por supuesto. Hablando, una bandera pirata negra se levantó lentamente del barco. En el estandarte negro, el blanco está pintado para representar el caneo del pirata, está envuelto alrededor. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarnos? ¿Nombre? Yecaje, piratas de Yecaje. ¿Yekaje? Tezolo se frotó la barbilla, siempre me siento no lo suficientemente dominante, si quiero decir que debería llamarse los piratas de oro. Eille le dio una mirada de enojo. Olvídalo, ya que eres el capitán, tienes la última palabra, es hora de recoger a nuestra tripulación. Capitán. Tezolo agitó la mano. Ye entrecerró los ojos y se movió hacia el mar en la distancia. Aunque no puedo esperar, parece que se avecina un problema. Tezolo se sorprendió, se movió hacia la dirección que miraba, asintió y elogió el pasaje. Parece que nos hemos encontrado con un gran revés antes de navegar. El paseador de perros está aquí. La voz cayó, el mar a lo lejos en el avión, tres generales de la armada. Sakaski. La mirada helada cruzó una larga distancia y cayó directamente sobre Ye. Dije, aunque sé que tú y él no se ven mucho, pero si estás enredado ahora, me temo que los idiotas del gobierno mundial también vendrán. Recordó Tezolo. Se saltó hacia adelante, se movió hacia el perro rojo que pisaba, dejando una oración. Ve primero, le murmuró, siempre siento que he seguido a un capitán que no es muy confiable. Pero muy rápidamente mostró emoción nuevamente, un pirata. Ha pasado mucho tiempo, realmente estoy un poco emocionado. Los pensamientos se mueven, el oro bajo este barco, bajo su control, cambió de vela, se movió hacia la otra dirección. Y Eille, ha venido al frente del perro rojo. paseando al perro, mucho tiempo sin verte. Eille sonrió y saludó al perro rojo. Oye, el perro rojo exprimió las dos palabras de los dientes, así parecía, rechinar los dientes. Parece que estás bastante cerca del gobierno mundial. Antes de que los reinos combatientes enviaran personas, el perro rojo fue lo primero. Efectivamente, no te entendí mal. Gente con miradas dominantes, cómo podrían estar dispuestos a representar a la armada de la justicia. Esta vez, representaré a la armada y te arrestaré. En realidad, Eille levantó la ceja, sacando a Ian Mo. El perro rojo también se voltea con lava. Volcán. Corriente de sombra nocturna seis tipos Yajiorochi. Un meteorito cayó del cielo y se movió hacia Eille para aplastarlo. Pero Eille hizo la vista gorda, solo agitando su espada con una cara fría. En el segundo siguiente, la aterradora sombra ilusoria de la serpiente de ocho besos se precipitó hacia el buque de guerra desde el cielo. En un instante, las nupes se levantan, el viento ruge y las olas estallan. El objetivo del perro rojo es Eille, pero el objetivo de Eille es buque de guerra. Destruido el buque de guerra, ya la velocidad del perro rojo, imposible alcanzarlo. Adiós. Ondulado. Estallido. El buque de guerra se abrió de golpe, estallando en enormes fuegos artificiales. Oh rugido. Qué buen comienzo. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 223. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. Ex Teniente Almirante. El Candidato General Predeterminado, el Teniente Almirante Shadow Snake. Mata a tres dragones celestiales. Rebelde a la armada. Forma los Night Shadow Pirates. Teniente General Shadow Snake. ¿No es el quien más odia a los piratas? El General Cefa de Giara se fue después de la marina. Otro Teniente Almirante se rebeló contra la marina y mató a tres dragones celestiales. ¿Está loco? Creo que murieron tres dragones celestiales, es muy feliz. Silencio. No quieres morir. Oigan. Oigan. Todos. Vengan y vean la última recompensa, Capitán de los piratas Nixade, Shadow Snake e Ille, matar al dragón celestial es un crimen atroz, traicionar a la marina más un crimen más, oro de recompensa, un billón cincuenta millones de Bailei. Ya sea de vida o muerte. ¿Su un billón cincuenta millones de Baileis? Digno es el exteniente almirante. Tenía una recompensa de un billón y cincuenta millones de Baileis cuando se hizo a la mar. Comparadas con él, esas supernovas son débiles. Ahora, ¿cómo puede compararse con esos recién llegados? Con su fuerza, me temo que incluso los cuatro emperadores tendrán que mirarlo. Si este mar fantasma los ladrones van a nuevo mundo, me temo que nuevo mundo va a cambiar. Oiga, capitán, usted es increíble, un billón cincuenta millones de recompensas de Bailei, parece que el gobierno mundial realmente lo valora. En el mar sin límites, un barco solitario navega rápido. Tezo lo tomó el periódico y le dijo a Eille que estaba entrenando en cubierta. ¿Un billón cincuenta millones de Baileis? Eille se detuvo, se secó el sudor de la frente, torció los labios y dijo, parece que falta un poco, pensé que podría darme uno, cinco de una sola vez. ¿Qué tal mil millones? ¿Mil quinientos millones? ¿Te atreves a pensarlo? ¿Sabes cómo te describen esas personas ahora? Es muy probable que te conviertas en el quinto emperador del nuevo mundo. Te solo debe admitir que tiene un poco de envidia. G, realmente puedo valorarme, ninguno de los cuatro emperadores es simple. ¿Por qué no tengo mi recompensa? El periódico también dice que el pirata de la noche eres el único en el grupo. Te solo volvió el periódico unas páginas atrás, pero no pudo encontrar nada sobre sí mismo. Pensando demasiado, aún no has tomado ninguna medida, los demás no lo saben. Oye, estoy un poco enojado. Aye le dio unas palmaditas en el hombro, indicándole que se calmara. Olvídalo, siempre habrá, pero ¿qué pasa con los miembros restantes de la tripulación? No podemos simplemente correr en el mar con nosotros dos. Aunque no es imposible, pero al menos hay un navegante y un timonel. Tú no puedo dejarme controlar la nave todo el tiempo. Ligeramente disgustado. Luego agregó, también hay médicos y chefs de barcos. Lo mejor es venir con algunos combatientes más. Si nos encontramos con un peón pequeño, debemos tomar medidas. Sería una lástima. Aye miró a Tezolo en silencio. Lo hizo sentir un poco peludo. ¿Qué, qué estás haciendo? Soy una persona seria. Tezolo dio un paso atrás y se ajustó bien la ropa. Tezolo, lo descubrí por primera vez, ¿puedes hablar tanto? Punto punto punto. Ja 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 ja, al verlo sin palabras, Aye se echó a reír. Luego agitó la mano, vamos, recoja a alguien primero. Objetivo, Isla Gaia. Cohecho de Oro. Siguiendo la indicación náutica, pronto llegué a la isla de Gaia. Gaia Island está aquí, entonces ¿qué? Subir. Aye señaló el cielo. ¿Subir? Tezolo se sorprendió por un momento y miró hacia las nupes blancas que miraban en el cielo. Isla vacía. ¿Isla vacía? No esperaba que hubiera un lugar así. Luego, bajo el mando de Aye, descendente, llegaron al Mar Blanco a una altitud de 10,000 metros. ¿Esta es la isla del cielo? ¿Entonces me pediste que me deshiciera del capitán de la fuerza conjunta de Saruyama, Ben Brankulik, para que nadie supiera cómo ir a la isla del cielo? Navegando en las nupes blancas, Tezolo expresó sorpresa. Es Skiisland. Urji, el monje entre las once supernovas en el mar recientemente, es Skiislander. Entonces así es como es. Tezolo asintió pensativamente e inmediatamente volvió a preguntar. ¿Entonces a quién vas a recoger? Si la fuerza no es suficiente, no lo aprobaré. Espera. Lo entenderás cuando llegue el momento, no te sorprendas demasiado. Hablando, Aye cerró los ojos. Los colores dominantes para ver y escuchar se movieron hacia todos lados de manera invisible, extendiendo moviéndose, envolviendo lentamente toda la isla vacía. Skiislander dice que no es grande, pero tampoco demasiado pequeña. Pero pronto, la experiencia dominante de Aye sintió la misma energía que la corriente del rayo, cubriendo casi la mitad del área de la isla vacía. Después de alcanzar el sentido, no hay convergencia, continúe explorando. El resultado es como encender la mecha de la bomba, es rápido. Aye abrió los ojos, giró la cabeza y le dijo a Tézolo, oh, él está aquí, no sé si puedes detenerlo. Es. Tézolo entrecerró los ojos, y una luz de trueno azul apareció de repente frente a los dos. Un hombre alto que llevaba un pañuelo blanco en la cabeza con lóbulos largos y gotas para los oídos, la parte superior del cuerpo desnuda, un vara de oro y vistiendo bombachos en la parte inferior del cuerpo apareció en el trueno. Vosotros, jajaja, sois dos mortales, mirando a Dios. Cuando hablaron, todos fueron acompañados por truenos. Tézolo miró a Eille, luego miró al hombre frente a él, es él. Eille asintió, a Nilu, naturalmente, el fruto de la habilidad del trueno, la fuerza. Es muy han educado muy bien desde que era un niño, y mi cerebro es un poco difícil de usar. Presten atención. Tú mismo. Sonando Tunder Fruit. Lo que dije, pero no parece tener un buen cerebro. Bien. Escuche la comunicación entre los dos, la cara de Aynilu llena de líneas negras. Tonterías a dos mortales. En el siguiente segundo, con un movimiento de la vara dorada en su mano, una gran cantidad de corriente de rayo salió disparada directamente a lo largo del palo. Treinta millones de voltios pájaro del trueno. Tézolo se veía raro, usar oro frente a mí. El barco debajo de los pies de repente comenzó a temblar, y la sensación de que ella normal saltó del barco, no sé de dónde vino. Sacó una insuficiente, y está peleando en su cancha, contra un general solo, sin mencionar que puede vencerlo, pelear por unas horas no es absolutamente ningún problema. ¿Dónde está Ainilu? Aunque fue derrotado por Lucy de los piratas del sombrero de paja al principio del trabajo original, esto no significa que la fuerza de Ainilu no sea buena. Esto se puede ver por el hecho de que más lo frena. El caucho no es conductor. Cuando conocí a Luffy, una persona con la habilidad de comer fruta de goma, la habilidad de la fruta del trueno no se podía usar. Su taijutsu y color armado no eran fuertes, y vio que el color también era dominante. Combinado con la habilidad de Tunder Fruit, no puede desempeñar un papel muy importante. Desde el punto de vista de Ille, Anilu ha desarrollado la habilidad de Tunder Fruit para ser bastante buena. La fruta del trueno es una de las mejores frutas naturales del diablo. No solo tiene un poder formidable fuerte, sino que también tiene una alta velocidad. También muy rápido. Aunque Anilu no dominó el color armado dominante, sino que solo confió en la capacidad Anilu también es bueno para fundir oro con rayos, pero frente a Tezolo, este emperador dorado, me temo que será inútil. 60 millones de voltios dragón de trueno. Bomba dorada. Buena, buena pelea. Tezolo no te avergüences. Kaz Kaz. Ille estaba comiéndose en Bey tranquilamente. Transferencia de atributos de Konoha capítulo 224. Si no aparece el texto en inglés, desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará. La batalla entre Tezolo y Anilu fue muy emocionante e intensa. Sin embargo, Tezolo, que ha dominado el color armado dominante y el despertar de la fruta dorada, la fuerza ha sido comparable con la del general, pero no ha aprendido el color armado dominante a Anilu, incluso si la fruta del trueno está bien desarrollada, imposible es el oponente de Tezolo. Entonces, el resultado sin duda. Tezolo criticó a Anilu, un hombre que decía ser un dios. Vi a Tezolo ordenar tranquilamente su traje amarillo dorado, apretando con fuerza el cetro dorado en su mano, mirando con una rodilla en el suelo, jadeando violentamente a Anilu, le dijo a Eille, si, no está mal, como encontraste este chico? Adivinar. Dio la Tezolo se quedó sin palabras por un rato. Sin embargo, sintió más curiosidad por la capacidad de información de Eille. Incluso si se sienta en el número dorado y ha desplegado su propia red de información en todo el mundo, no está seguro de que haya realmente una isla vacía. Y Eille no solo sabe, sino que incluso sabe cómo ir a la isla, y también conoce en detalle la capacidad lo miró con condescendencia, sin hablar, solo miró. ¿Quiénes son ustedes? Aini Lujadea para respirar. Ha estado dominando la isla del cielo, nunca se ha encontrado con un oponente que pueda hacerle tomar más de tres movimientos. Incluso el dios original de la isla del cielo es débil frente a él. Pero ahora de repente aparecieron dos personas que no pertenecían a la isla y una de ellas salió y lo tiró al suelo. Lo que lo sorprendió aún más fue que desde el acercamiento de estas dos personas la persona que lo derrotó era solo un subordinado y ahora el hombre que caminaba frente a él era el maestro. ¿Por qué puede ser tan fuerte? Su fuerza y habilidad orgullosas fueron arrojadas ferozmente al suelo y aplastadas unos pocos pies. ¿Nosotros? Eille se frotó la barbilla ligeramente, en tus palabras, ya nos llamamos la nairén. ¿Mar azul? Aini Lui y Frozen, algunos no pueden creerlo, ¿no es el océano azul el lugar abandonado de los débiles? La tierra infinita sobre la isla del cielo es el verdadero paraíso. Por el contrario, el lugar con el que soñaste es el más débil, y en el océano azul, los expertos salen en grandes cantidades, y las personas que pueden derrotarte son al menos más de dos manos. Anil es un poco reacio a creer las palabras de Eille. Ha trabajado duro por la meta de toda una vida, pero no es todavía débil en el océano azul que siempre ha despreciado? ¿Cómo es posible? No lo creo. ¿No lo crees? La boca de Eille se elevó lentamente. De él, un estallido de aura carmesí visible a simple vista estalló y se movió hacia Aini Road como una montaña. Estallido. Aini que no estaba preparado fue repentinamente presionado contra el suelo y se sorprendió al ver que Eille no se movía. Él que dice ser el dios de la isla del cielo en realidad solo produjo miedo después de que se liberó el aura del otro miedo. Incluso si él no quiere creerlo en su corazón todavía tiene que admitir que puede estar calificado para pelear con el hombre que jugó oro en este momento pero él está con el hombre frente a él. Tal vez perderá sin tres movimientos. Océano azul es tan fuerte. Tezolo a su lado miró a Aini con pena en su rostro. Se estima que la mirada dominante de Aini incluso si no es tan buena como la de los cuatro soberanos no se queda atrás y estalló repentinamente. Para las personas que nunca han sentido la mirada dominante de un dominante el impacto en el alma es mucho mayor que el cuerpo en el dolor. Al mismo tiempo también estaba un poco sorprendido. La última vez que peleó con Aini su mirada dominante no era tan fuerte. En el último año más o menos este monstruo ha crecido tanto. Aini sé que no quieres creerlo entonces también podrías bajar con nosotros para ver ir al océano azul en tu boca para ver cómo sucederá la escena de avanzar con gran impulso. Te hace reacio a regresar a la isla vacía. Levanta la cabeza miró a Aini para ser honesto ha sido invencible y solitario en la isla del cielo durante mucho tiempo. La razón por la que siempre ha querido ir a la tierra infinita es que solo espera encontrar un oponente. Si no está satisfecho con el océano azul puede regresar a la isla vacía en cualquier momento al igual que nuestro viaje esta vez. Aini lo dudó durante mucho tiempo. Miré a Aini y Tezolo durante mucho tiempo antes de finalmente extender la mano y agarrar la mano de Aini con fuerza. El dios Anilu. Quiero ver un mundo más amplio. Aini sonrió y levantó con fuerza a Aini del suelo. Para ser honesto Aini no estaba originalmente en su plan porque Aini sería derrotado por Luffy reteniéndolo después de que los piratas del sombrero de Pajaluz y otros subieran a la isla y por lo tanto se rindieran. Después de dejar la isla del cielo condujo el arca que construyó hasta la luna que es lo que él llamó tierra infinita. Pero después de conocer a Tezolo y alcanzar la voluntad de cooperar con Tezolo de repente pensó en un arreglara era que sabría cómo llegar a la isla del cielo y guiaría a los piratas de sombrero de paja para que se sentaran en la corriente ascendente y volaran a la isla del cielo el capitán del ejército unido de Saruyama Ben Brankulik establecido por lo tanto los piratas del sombrero de paja no tenían una isla en el cielo y Ainilu seguía siendo una chica que nunca fallaba finalmente Ainilu fueron derrotados por fuerza dura hasta ahora los piratas de la sombra nocturna el tercer miembro de la tripulación Ainilu el fruto del trueno suben a bordo por cierto Ainilu no construiste un arca completamente hecha de oro da la casualidad de que te solo puede controlar el oro es mejor la superficie de la el arca hecha por la metalurgia del rayo es una nave que basta para viajar a la tierra infinita palmeó su hombro e y dijo con alivio no te preocupes si el océano azul no puede satisfacerte dejaré que te construya un arca más magnífica para que vayas a la tierra infinita al escucharlo decir esto Ainilu pensó que un experto como E debería pensó que era ridículo construir un barco con oro puro no esperaba encontrarse con un amigo en esquís island mi alma gemela te solo está bien dejártelo a ti quiero ver un barco pirata más espacioso y más duro el barco construido por baos o adam que el barco de sus night shadow pirates es oro puro te sonrió haciendo una broma se llama emperador dorado fuerte será sin duda la fuerza ahora ha recolectado esa cantidad de oro en el mundo de los piratas más el oro de toda la isla del cielo incluso si no va a la riqueza de los piratas de la noche también es la flor y mata del mundo de los piratas de la cosecha transferencia de atributos de Konoha capítulo 225 si no aparece el texto en inglés desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará este día de repente la gente de skisland descubrió que el dios que los había controlado durante décadas había desaparecido fueron animados e inspirados también es este día el grupo de piratas night shadow está conduciendo un barco pirata más grande moviéndose hacia el nuevo mundo miembro el capitán el serpiente sombría de solo Aynilu que acaba de ser reclutado a excepción del capitán Eille de solo apenas se desempeñó como navegante y timonel mientras que Aynilu estaba ocupada estudiando para complementar el conocimiento del mundo pirata después de eso los night shadow pirates aparecieron en new world primera parada marina estacionada en la base de la rama new world g 1 la armada es similar a la existencia del ejército de la guardia dios en la isla del cielo ¿verdad? Aynilu preguntó a la base naval que miraba a lo lejos si quieres entenderlo de esta manera está bien Eille no pudo evitar reírse entonces déjame venir a esta batalla me gusta más desafiar a la autoridad Aynilu se ofreció como voluntaria Eille y tezo lo miraron inesperadamente a Aynilu con una cara confiada ¿está seguro? por supuesto con un movimiento del truco amarillo en la mano de Aynilu la corriente del rayo apareció de la nada inmediatamente los dos mostraron un rastro de lástima y extendieron sus manos entonces eres libre Aynilu asintió y su cuerpo flotó lentamente a través de la fruta del trueno el control magnético del mundo pirata puedes volar libremente aunque Eille dejó la marina la disuasión que trajo a los piratas cerca de la rama G1 todavía está allí por lo que aparecieron de repente en el vasto mar y pronto fueron capturados por la rama G1 la marina se enteró general mono amarillo un barco pirata vino desde fuera de la base oh Yeyo Wap se puso de pie se estiró y se fue este periodo de tiempo el impacto de la marina en asuntos triviales como buscar a alguien para relajar sus músculos y huesos después de todo aunque cefa fue una vez el general de la marina se retiró hace muchos años y el impacto no es demasiado grande pero Yeyo es diferente es un próspero teniente almirante el general de la marina de la próxima generación fue el candidato más poderoso también luchó contra el general de la armada con el red dog no hace mucho los dos no tuvieron éxito los resultados de los puntos se han extendido por todo el mundo se puede decir que la atención de todo el mundo hacia Yeyo no es menor que la del general de la marina incluso más además se puede decir que el impacto de matar a tres dragones celestiales supera con creces el incidente de de Yeyo la primera mitad de la gran ruta y los piratas del nuevo mundo comenzaron a moverse nuevamente haciendo que la marina se sintiera un poco abrumada Wang Yuan arregló su ropa y preguntó ¿qué grupo pirata es? la marina que vino a reportar la carta tenía una expresión extraña dudó y comenzó a hablar está en shadow snake son los night shadow pirates sombra de la noche sombra de la noche Wang Yuan se sorprendió finalmente entendió por qué la marina que vino a reportar la carta se veía un poco rara estos fueron una vez los subordinados de Yey y al mismo tiempo todos admiraban mucho a Yey respiró hondo Wang Yuan comenzó a hablar de nuevo su voz parecía un poco pesada notifique al mariscal de los estados en guerra si 60 millones de voltios dragón de trueno Anilu saltó con la luz azul del trueno por todo su cuerpo y apuntó con su bastón a la distancia los relámpagos en el cielo convergieron y apareció un enorme dragón de trueno azul de arriba abajo sumérgete en la rama G 1 Bachikion Tomoe pero justo cuando el dragón del trueno estaba a punto de aterrizar en la base naval in numerables rayos de luz salieron disparados de repente disparando intensamente al dragón del trueno de Anilu en un tamiz al ver que su estilo fue destruido tan fácilmente Anilu no pudo soportarlo no importa Aille y Tézolo alguien que sale del mar azul tiene una fuerza tan fuerte él no lo cree relámpago Wan Yuan también como es que está jugando con truenos frente a Aille puede que aún no tenga mucha confianza pero como no es Aille golpealo dije que Wan Yuan no mataría a Anilu ¿verdad? Tézolo empujó a Aille con el codo ¿no quiere desafiar al experto? la habilidad de la fruta de Wan Yuan es equivalente a la habilidad de la fruta de su frente solo déjelo experimentar por sí mismo y estará más motivado en el futuro Aille dijo con una sonrisa parece que tienes expectativas bastante altas para él entonces ¿cómo puedo ser capaz de ser al menos un general de la armada en el futuro para que podamos pagar los combatientes de los ladrones de Yeyingai? sí Tézolo en realidad asintió con la cabeza está bien lo miraste no lo dejes morir realmente me ocuparé del negocio hablando Aille caminó directamente hacia la base de la rama G1 el oponente es general realmente puedes valorarme la respuesta para él era solo la espalda de Aille torció los labios sus ojos fijos en Ainilu aunque el oponente es un mono amarillo Tézolo también es una persona arrogante si no piensa no debe ser el oponente de general incluso si no es un oponente además de Ainilu no debería ser un problema competir patrón Aille sonrió y aterrizó frente a la base un grupo de marinos lo rodeó uno tras otro y los ojos que lo miraban estaban llenos de complejidad las personas a las que más admiraban pero ahora están en el lado opuesto de ellos esta es probablemente una imagen con la que nunca soñarían cuánto tiempo sin vernos todos cada vez más fuertes Aille los saludó como una buena persona al entrar en una armada frente a él en su mirada atónita le dio una palmadita en el hombro no uses esta expresión olvidaste cómo te enseñé enfrentate a los piratas no mantengas tus manos no tengas pensamientos blandos de lo contrario serás tú quien sufrirá tome un poco de imponente vamos manera saca algo de manera imponente qué palabra familiar la marina que lo rodeaba solo sentía un poco de amargura en la garganta y un poco de dolor en las cuencas de los ojos en la serpiente de la sombra pen pen palmeó el hombro del hombre nuevamente se acabó por favor tome una siesta lo haré como dijo el estallido dominante del señor supremo estalló repentinamente y la armada cayó al suelo una por una hola algunas personas salieron de la multitud voz familiar ella volvió a agitar la mano Tina Shun Branu Cass Kelvin mucho tiempo sin vernos oye por qué nano entendió los ojos de Tina estaban un poco rojos los demás también tienen esas dudas en otras palabras la mayoría de la gente en toda la marina tiene esas dudas no hay manera ella mató al dragón celestial aunque hay una razón el gobierno mundial obviamente no revelará esta razón después de suprimir la información clave todos están confundidos una vez que se anuncien los motivos me temo que toda la armada será más caótica de lo que es ahora ella se rascó la cabeza con impotencia es difícil explicártelo claramente se estima que el gobierno mundial ya me ha desacreditado cuando entres en contacto con la gente del dragón celestial creo que me entenderás si en eso tiempo mi grupo pirata te da la bienvenida en cualquier momento esta afirmación obviamente no es muy convincente ella tampoco lo necesita miró hacia Cassie Kelvin extendió la mano Tina tres personas tienen una relación profunda en la marina Cassie Kelvin ustedes dos están dispuestos a seguirme ¿verdad? bien Cassie ni siquiera dudó simplemente se quitó la ropa azul marino y caminó resueltamente al lado de Eille navegante de los piratas sombra nocturna toma tu lugar Eille miró hacia Kelvin me prometiste hacerme el mejor médico del mundo por supuesto Eille sonrió ni Shadow Pirate Ship Doctor esté en su lugar transferencia de atributos de Konoha capítulo 226 si no aparece el texto en inglés desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará Tina tres personas no se detuvieron para ser honesto si supieran la verdadera razón por la que Eille mató al dragón celestial podrían seguirlo es solo que la relación entre los tres en la marina está profundamente arraigada hay muchos almirantes en la familia Eille no quiere que estén en un dilema si nos volvemos a encontrar en el futuro puede ser el enemigo dejando una palabra Eille tomó a casi Kelvin y dejó la base de la rama G1 en la distancia Aniluga tezólo pero luchó contra el mono amarillo de ida y vuelta aunque la nariz y el rostro de Ainilu estaban magullados e hinchados Eille vio su falta de voluntad en sus ojos piénsalo solía dominar la isla del cielo y cuando llegaba al océano azul cualquiera que encontraba lo golpeaba violentamente y definitivamente se sentía incómodo pero Ainilu no es una persona que vaya a perder Eille cree que el golpe que le dio a Mape esta vez definitivamente se convertirá en su motivación en el futuro así como Wang Yuan le enseñó una lección gratis Eille apareció y ambas partes se detuvieron Wang Yuan que siempre ha sido frívolo también tiene una expresión seria en este momento oye Wang Yuan mucho tiempo sin verte que tal mis dos miembros de la tripulación se divierten contigo Eille Wang la expresión del simio era complicada su mirada se posó en Tézolo y Ainilu emperador dorado Tézolo y esta persona con la habilidad de la fruta del trueno que ha comido y desaparecido sin saber cuántos jóvenes han desaparecido por lo que parece que su grupo Night Shadow Pirates incluso si son solo tres personas es lo suficientemente aterrador Sounding Thunder Fruit también apareció en Pirate World pero después de la muerte de la última persona capaz Thunder Infrui desapareció no esperaba volver a aparecer después de tantos años pero en realidad era un miembro de la tripulación de Eille esto lo pone bajo una gran presión como general de la armada Eille fue suficiente para lidiar con el general de la armada peleando contra el perro rojo un día una noche independientemente del resultado incluso un poco la ventaja pero Eille solo sintió mucha presión ahora agregue el emperador dorado Tézolo y aquellos con la capacidad de hacer resonar la fruta gran presión ahora cuanto espera poder volver a Marimbando y dormir bien nuevo mundo o algo así que se lo den a Kadok Eille agitó su mano y palmeó a Inilu este miembro de mi tripulación todavía es un recién llegado muchas gracias le diste una lección creo que te seguirá en el futuro ¿verdad? ¡Ay! ¡Nilu! A Nilu se resopló con frialdad a partir de hoy va a luchar contra Wang Yuan Wang Yuan se frotó la cabeza con dolor de cabeza ¿ayudar? bueno todos son viejos conocidos les presentaré a algunos de los miembros de mi tripulación todos son viejos conocidos así que no peleen cuando regresen recuerden saludar al mariscal de los estados combatientes así como al anciano de Karp su nieto es bueno y muy prometedor después de eso tómate Zolo y ahí me rode y súbete al bote ahuyentaba se reflexionó sobre Wang Yuan pero aún así no dio un paso adelante para detenerlo siente que si se endurece podría estar muerto los piratas de la sombra de la noche mirada simplemente recogieron a la gente y se fueron con calma Wang Yuan no se sintió avergonzado haciendo una broma en este caso ¿quién está enamorado de quién? en el barco de los piratas de la sombra nocturna ven aquí déjame presentarte y serán compañeros en el futuro al agregar dos nuevos miembros en el barco es natural que se conozcan el emperador dorado Tézolo una de las personas más ricas del mundo creo que todos han escuchado que en el barco es un matón Tézolo no tiene nada que presentar es una gran persona ¿qué quieres decir con ser un matón? Tézolo se quedó mirando Eille no se molestó en prestarle atención y continuó presentando este jugador de rayos es una habilidad natural de la fruta del trueno de la isla del cielo llamado Ainilu también es un matón Ainilu levanta la cabeza una mirada arrogante y mimada para aquellos cuya fuerza es reconocida por él pueden hablar bien pero aquellos cuya fuerza no es reconocida son más arrogantes sin embargo Eille cree que corregirá este mal hábito la destrucción de Wang Yuan es sólo la primera batalla luego fue el turno de Kaz Kaz se indicó a sí mismo mi nombre es Kaz el ex coronel de la marina que ha estado siguiendo a Eille Lord y será responsable de los problemas de navegación en el futuro es decir el navegante Kaz no llames a Lord de ahora en adelante llama al capitán Eille palmeó su hombro al escuchar esto Kaz inmediatamente hizo un saludo militar y gritó está bien capitán al final fue el turno de Kerwin y ella era la única mujer en el barco mi nombre es Kerwin y soy un médico de barco en el futuro si tiene algún problema con su cuerpo puede acudir a mí el objetivo es convertirme en el médico número uno del mundo para expertos como Tezolo y Ainil Kerwin no mostró la menor timidez parecía tranquilo y calmado como médico todos se ven iguales en sus ojos no pienses que si Kerwin es médico no hay fuerza de combate sufrirás Eille agregó hasta ahora los miembros de Night Shadow Pirates incluso si se conocen los miembros del Pirate Group también se han ampliado a cinco miembros todos nos conocemos entonces capitán ¿qué haremos ahora? preguntó Tezolo ve al país de la paz Wang Yuan ¿viste una broma? la oficina de Marine Bandor en los reinos combatientes donde se reúne un grupo de líderes navales ¿haré una broma en este tipo de cosas? Estados combatientes guardó silencio toda la oficina estaba en silencio para ser honesto otros no saben por qué Eille dejó la marina ellos en esta oficina todavía saben muy bien por qué Eille mató al dragón celestial el mayor Mor que está estacionado en las islas Chambord lo dejará claro desde el principio hasta el final si se trata de una persona común lo que hizo Eille está bien pero el problema es que mató a la persona del dragón celestial por lo que no hay margen de maniobra como resultado los estados combatientes y otros incluso sienten un poco de lástima por él disponible ahora no importa cuánto lo lamenten las cosas se han desarrollado hasta un punto fuera de su control Eille tezolo anillo de tunder y las dos armadas de la rama G 1 debo admitir que la fuerza de los night shadow pirates nos ha superado tengo el control estados en guerra ya no puedes dejarlos solo porque te sientes en deuda con Eille recordó los estados combatientes asintieron él también lo sabe vamos a lanzar una nueva recompensa como dijo sacó una nueva lista de recompensas todos los cuales eran miembros de night shadow pirates un grupo de piratas puede hacer que todo el alto nivel de la armada le dé tanta importancia a excepción del grupo pirata de los cuatro emperadores solo están Eille y sus piratas sombra nocturna en realidad significa muy débilmente convertirse en el quinto emperador del nuevo mundo pero esto no es del todo malo el temperamento de Eille definitivamente no estará dispuesto a quedarse en la primera mitad de la gran ruta y una vez que ingrese al nuevo mundo siempre que tenga suficiente influencia incluso si no lo hace quiero también debemos estar en el lado opuesto de los cuatro emperadores en ese momento New World estará en caos tal vez sea una oportunidad para nuestra marina dejar que los piratas de la sombra nocturna alteren la situación estable del nuevo mundo es una bendición en la desgracia nuevo mundo déjame ir la expresión fría de Akadok se puso de pie transferencia de atributos de Konoha capítulo 227 si no aparece el texto en inglés desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará el país de la armonía pero un territorio con muchos cuatro emperadores y chicos que quieres hacer preguntó tezolo mirando el turbulento territorio del mar en la distancia otros no conocen la información sobre el país de Wano como el emperador dorado que una vez estuvo conectado con el grupo pirata bestia todavía sabe algo el país de Wano es el chasis común del general orochi y de Wano estoy más familiarizado con el país de Wano entonces ordenó a tezolo que condujera la nave dorada movido hacia el apresurado territorio del mar fuera del país de Ezi con las habilidades de tezolo y los barcos hechos con decenas de miles de toneladas de oro estas corrientes oceánicas no pueden entorpecer en absoluto su navegación lo mismo es cierto para la cascada que bloqueará la mayoría de los barcos después de pasar por la cascada llegamos con éxito al mar interior del país de Wano es la primera vez que vengo al país de Ezi no esperaba un viento aullador y una lluvia torrencial afuera pero hay un sol brillante y una brisa suave adentro Eille se paró en la proa del barco miró no muy lejos del país de Ezi revelando un rastro de memoria estoy de regreso otra vez el país de Ezi ha llegado y entonces a dónde vas primero ve a Hibli para recoger a alguien cuando Eille estaba en piratas de las cien bestias viajó al país de Eille por todo el mundo en cuanto a su comprensión del país de Eille que solo estaba demasiado lejos de él 9 millas editar pueblo y el familiar bosque de bambú la familiar casa de bambú una niña flacucha está sentada frente a una pila de bambú luchando por tejer un sombrero a su lado ya hay montones de sombreros se puede ver que la niña no es demasiado mayor pero no tarda en hacer el sombrero es solo que todo esto es por las cicatrices en sus manos la niña tiene una cara obstinada después de compilar uno mostrará una expresión feliz y luego continuará atacando al siguiente incluso si el estómago estaba tan hambriento que gugu gritó no afectó sus movimientos xiaoju sigue así está bien mientras termines de editar estos bambúes el hermano mayor y volverá xiaoju sigue así cuando ella no sabía una mirada de silueta complicada apareció detrás de ella hola de hecho ni siquiera esperaba que unas pocas palabras que había pronunciado accidentalmente tuvieran un impacto tan grande en xiaoju miró la cantidad de pilas de bambú que han caído bruscamente así como los innumerables sombreros dios sabe cuánto ha sufrido una niña tan pequeña para lograr este paso xiaoju abrió lentamente la boca y gritó es xiaoju se sorprendió y luego se detuvo pero al segundo siguiente extendió ferozmente su mano llena de cicatrices sobre su rostro pensilvania el sello de mano rojo de cinco dedos está claramente en la cara blanca hola sorprendida pero en el segundo siguiente las palabras de xiaoju hicieron que su corazón que siempre había creído que era sólido como una roca se ablandara por completo es otra alucinación auditiva estómago estómago tienes que perseverar no afectes la determinación de xiaoju mientras termines de editar estos bambúes el hermano mayor e y volverá esto por un momento e y solo sintió que su nariz estaba un poco agria niña tonta como dijo abrió los brazos y abrazó firmemente el cuerpo delgado y pequeño en sus brazos el cuerpo de xiaoju se congeló giró la cabeza lentamente y vio la apariencia de y sintiendo la temperatura familiar pero algo desconocida las lágrimas brotaron de mis ojos la nariz y las lágrimas estallaron black hola hermano mayor tú finalmente has vuelto y y se frotó la cabeza con entusiasmo y se secó las lágrimas de la cara asintió lo siento xiaoju por hacerte esperar tanto xiaoju se mordió el labio y sacudió la cabeza tratando de contener las lágrimas pero solo dejó que fluyera más lastivamente esta vez xiaoju irá conmigo mm xiaoju asintió frenéticamente debido a las dificultades de la vida los últimos residentes de bien li villaje murieron de hambre o huyeron de bien li villaje ella era la única que quedaba en el enorme pueblo si no hubiera sido por la montaña y aven lidó que volaba de vez en cuando me temo que me habría muerto de hambre gu 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 el estómago de xiaoju hace un sonido sordo la cara de xiaoju se puso roja en un instante pero pronto hubo un poco de palidez en el rojo los ojos rodaron perdió el conocimiento he estaba ansiosa kelvin estoy aquí kelvin se apresuró con el botiquín justo después de un simple control xiaoju se relajó y dijo está bien pero algo de desnutrición después de un periodo de acondicionamiento puedes recuperarte he también se relajó gracias p debería ser nosotros estamos aquí para recoger a esta niña no todos cierto más tarde iré a la estación de los piratas de las cien bestias he le entregó a xiaoju a kervin estás loco te solo se quedó mirando he era demasiado vaga para explicar y presentó a todos mi hermana menor xiaoju también será una de nosotros en el futuro isla fantasma oh hola hola el chico sentado en la silla tomó un sorbo de vino su rostro estaba ligeramente rojo y obviamente estaba un poco borracho gui es el jefe y el niño e y también es terrible y an kaijin tomó algunos recibos de recompensa y apareció frente a gui duro es desde que e mató al dragón celestial y dejó la marina también se ha desconectado por completo de su grupo pirata gui generalmente lo organiza para ir de incógnito en la marina investigar información y recopilar información pero después de que eille se convirtiera en teniente almirante la relación de subordinación de las dos locomotoras se convirtió en una relación de cooperación ahora que eille ha dejado la marina por supuesto las dos partes no tienen nada para cooperar y ahora eille se ha convertido en pirata y ambos pueden incluso convertirse en enemigos pero gui tomó otro sorbo de vino jina sintió el ex teniente general de la serpiente de la sombra de la armada ahora el capitán del regimiento de piratas de la sombra nocturna fuerza comparable con el general de la armada y recientemente atacó la rama g 1 de la armada extremadamente peligrosa ahora tendrá una recompensa elevada a 1 8 mil millones y 20 millones de bailes 1 800 millones y 20 millones todo el grupo de piratas bestias excepto el capitán gui du incluso si es jin quien es un gran cartel no es tan exagerado lo que esto significa es evidente oh hola hola la marina se atreve a dar tal recompensa los ojos de jin se entrecerraron esta es la trama abierta de la marina solo esperan pasar a ir perturbar la situación del nuevo mundo y hacer que el gobierno resuelven los cuatro emperadores la armada no perderá dinero gui du por supuesto puede ver esto claramente no es solo gui du sino la mayoría de los piratas en new world que tienen un poco de cerebro supongo que lo entienden y que la aparición de un pirata tan grande con una recompensa de 1800 millones y 20 millones de bailes con el carácter egoísta de los piratas buscando ventajas y evitando desventajas tarde o temprano llegará a lo contrario por eso es la parcela abierta de la marina no es solo ella un miembro de los piratas nixade el antiguo maestro dorado el emperador dorado tezolo que posee el 20% de la riqueza del mundo con una recompensa de 850 millones de proyectiles li tezolo gui estaba un poco sorprendido por esto además un miembro de los piratas nixade el fruto del trueno que ha desaparecido durante casi 100 años reaparece y la persona con la habilidad del fruto del trueno el dios del trueno anil tiene una recompensa de 570 millones pelé miembro del grupo night shadow pirates el ex coronel de la rama g uno de la marina el 150 millones de bailes el miembro del regimiento de piratas de la sombra nocturna ex médico militar de la rama g uno de la marina doctor de aromas gu y rin kelvin recompensa de 89 millones de bailes después de eso cinder dejó escapar un suspiro el aspecto es un poco complicado un grupo pirata con solo 5 personas la recompensa total de oro ha superado dos de cono a capítulo 228 si no aparece el texto en inglés desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará a noche ella se coló silenciosamente en la isla fantasma sola está muy familiarizado con la disposición de los puestos de avanzada en ghost island además debido a que la isla fantasma está en el mar interior del país de wano y el país de wano está bajo el control de las bestias y los piratas además del nombre de los cuatro emperadores de wii no hay mucha gente atrevida quien se atreve a colarse isla fantasma por lo que el puesto de vigilancia no está dispuesto estrictamente con la fuerza de y no es difícil colarse después del castillo de los esqueletos de la isla fantasma un hombre enmascarado que agitaba un enorme garrote de colmillos de lobo estaba solo allí sudando como la lluvia no hay quien mire a su alrededor porque lleva mechones especiales en las manos y explotará una vez que abandone la isla fantasma quien el hombre se detuvo de repente y examinó atentamente los alrededores parece que la fuerza no ha retrocedido ya mató ella salió de las sombras la persona que tiene el club de colmillos de lobo es la hija de guiduo quien fue criado como un hijo por él y está atado a y la isla de los fantasmas al verlo y se sorprendió parpadeó y preguntó con incredulidad ¿Eille? soy yo Eille salió de la sombra lentamente ¿por qué estás aquí? Yamato corrió hacia él emocionado con que siempre había anhelado lo que hacía Eille ya sea la marina o los piratas es mucho mejor que estar prisionera en esta isla fantasma Eille fue interrumpida por Yamato cuando estaba a punto de decir algo escuché que eres un pirata estás aquí para derrotar a mi padre miró a Yamato con una mirada de emoción y lleno de emoción sin la preocupación y la duro Eille todavía tiene este autoconocimiento tsk Yamato chasqueó los labios con decepción y el colmillo de lobo desdentado en su mano se agitó casualmente un par de veces Eille estaba un poco sin palabras después de una pequeña pausa comenzó a hablar de nuevo sin embargo estoy aquí para llevarte que tal te gustaría unirte a mis piratas de la sombra nocturna eh Yamato se sorprendió explosión de energía en los ojos en serio tan pronto como pregunté apareció un rostro desplomado es una pena que esté atado está bien ahora puedo ayudarte a desbloquear este candado en qué tal si ir o no puede ser peligroso pero debe ser vamos 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 antes de que terminaran las palabras de Eille Yamato parecía un poco impaciente ella no puede soportar esta isla si puede irse puede hacer cualquier cosa como dijo sin importar lo que Eille quisiera decir más tarde tiró de él y salió corriendo de la isla de los fantasmas los dos trotaron hasta la playa Yamato avanzó hacia Eille y estiró las manos tú no dudas de mi habilidad te creo capitán llévame al mar no puedo esperar Yamato parecía ansioso Eille frunció los labios en este momento de repente se preguntó fue la elección correcta llevar a Yamato a bordo olvídalo secuestra a la hija de Uy es muy emocionante pensar en eso listo agarrando los grilletes de las manos de Yamato en Yamato asintió con firmeza para ser honesta en realidad dudaba si los mechones adicionales que usaba el padre Uy eran reales nadie es realmente tan cruel con su hijo ¿verdad? si saliera corriendo desesperadamente no eructaría realmente pero el próximo segundo hacer click Eige le quitó las esposas a Yamato al instante las movió hacia el mar distante y las arrojó estallido las cerraduras explotaron al instante Yamato miró esta escena aturdido es verdad apresúrate no hay tiempo para aturdirla ahora que sonó la explosión incluso si la gente del grupo bestias y piratas no tomó precauciones ese movimiento definitivamente no sería ignorado con eso detuve a Yamato y me moví hacia el barco pirata que esperaba fuera de la isla fantasma retumbar en un instante truenos y relámpagos brillaron espesas nupes negras se hundieron repentinamente uno tras otro relámpagos ardientes se estrellaron inmediatamente después vi un enorme dragón azul que surgió del castillo de kukou se zambulló en las nupes y rodó haciendo que aparecieran más y más rayos la tez de y cambió ligeramente la expresión de Yamato también parecía un poco solemne muchos chicos padre en el cielo una cabeza de dragón cubierta con escamas y dos cuernos afilados cayó lentamente colgando frente a y y Yamato cuatro emperadores tipo línea animal pez pescado fruta especies de bestias ilusorias forma de dragón azul la criatura más fuerte del mundo transformada en azure dragón hay más chicos apareció impresionantemente frente a los dos y cupe y a dónde vas a llevar a mi hijo el alcohol fuerte escupió de la boca del dragón y los grandes ojos de linterna los miraron a los dos amaditas en el hombro a Yamato indicando que no necesita preocuparse y sonriendo le dijo a gui gui almirante y amato quiere salir a caminar lo ayudaré a llevarla a ver este dragón no es la bestia gui no muy lejos al notar la situación sobre la isla fantasma tezolo y otros se acercaron de inmediato en un barco pirata acabo de mirar al dragón gigante flotando en el cielo lo cual es realmente impactante puede la fruta del diablo animal realmente convertirse en una criatura tan grande no es de extrañar que a menudo se llame a gui la criatura más fuerte y fue a inilu quien estaba realmente sorprendida lo vi parpadear y mirar a gui como un tonto su corazón es extremadamente complicado como blue oceán estos son sasori que monstruo a inilu una vez más tuvo una cierta comprensión de su propia fuerza gui du almirante yamato tomé prestado por un tiempo no quieres que tu hijo se quede en la isla fantasma no puedes heredar tus modales un poco imponentes verdad oye de que estás hablando no seré como él yamato estaba ansioso pero gui du y iye simplemente la ignoran llamar otro soplo de alcohol escupió tienes bastante confianza jeje nada más estoy seguro de que todavía tengo ese poco gui entrecerró los ojos en ese caso prueba tu fuerza abre su boca la luz llameante se acumula en su boca aliento de calor la expresión de ella de contar una broma convergió instantáneamente las muchas fortalezas de gui no son molestas y no son comparables con el nivel de general si no hay una forma precisa de lidiar con eso incluso puede causarle daño una cosa muy difícil pero ahora ella con una palma fuerte lanzó directamente el llamato hacia el barco pirata a su lado saca y an mo sonido metálico night shadow stream one style y an mo mucho calor del acero duro delantero gui la llama caliente que cae del cielo el aura fría de ian modao se eleva para enfrentar las dificultades shua el entusiasmo de gui fue partido a la fuerza por la mitad por el corte de he pero la energía restante de la espada se agotó antes de que llegara a gui este cuchillo gui miró el cuchillo en la mano de he un poco sorprendido he quería presentar a pero pero por el rabillo del ojo vio un punto negro en la distancia llama en ver sabiendo que no podemos enredar demasiado aquí el actual grupo pirata sombra nocturna está lejos del oponente del grupo pirata bestia y regresó al barco pirata lo gritó retírense ya todos están listos tezolo controla la nave y se retira lo más rápido posible hipo quiero ir el cuerpo de gui convergió en un instante y volvió a cambiar a una apariencia humana cayó desde el cielo y se movió hacia y otros y el enorme garrote de colmillos de lobo cayó ferozmente en su mano chisme de trueno los poderosos podrían estar acercándose y la gente en el bote cambió de color no seas firmemente recibido este es el truco de gui du y amato recordó inmediatamente pero al ver a ella de pie en silencio en la popa sosteniendo a ian no inclinándose y adoptando una postura sus ojos estaban extremadamente emocionados bajo el recordatorio de cefa comenzó a dominar el dominio nuevamente mientras templaba el estilo que había dominado nuevamente también dominó un nuevo estilo que era un estilo imposible en la marina night shadow stream 7 tipos matar transferencia de atributos de konoha capítulo 229 si no aparece el texto en inglés desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará a los muchos clubes de colmillos de lobo de gui están cubiertos con dominación armada negra y al mismo tiempo envueltos con una capa especial de aire rojo púrpura pero ian mode ella es en realidad el mismo mientras cubre el dominante color armado está envuelto en una capa de gas rojo oscuro estallido la fricción y la colisión estimularon una gran cantidad de corrientes de rayos rojos que rugieron en la superficie del mar invirtiendo por completo la turbulenta corriente oceánica fuera de la isla fantasma la colisión frontal entre wolf fan club y ian moda o no para ser más precisos es solo que las corrientes de aire rojo que saltan sobre el club colmillo de lobo y ian mo chocan y las armas de los dos no están en contacto total no es que no se puedan tocar sino porque esta es la presentación de su estilo inmediatamente después un barranco sin fondo se abrió en el mar y la corriente que caía no podía cerrarse sin importar cómo fluyera la cara de guidú estaba sorprendida incluso con un rastro de y miró con incredulidad tú en realidad estallido en términos de fuerza y todavía no podía competir mucho con gui y su cuerpo voló boca abajo pero en su rostro no había rastro de la incomodidad del fracaso sino más bien de emoción efectivamente como había adivinado el cuerpo que volaba boca abajo fue atrapado por tezolo y retrocedieron unos pasos nuevamente para estabilizarse por completo retirar ella ya no miró a gui más barridos de manos corre rápidamente ha probado la fuerza de gui y verificado su conjetura al mismo tiempo gui tomó el garrote de colmillos de lobo y se quedó donde estaba no lo persiguió rubor en su rostro se desvaneció lentamente por la embriaguez las llamas de las llamas volaron hacia él también vio la colisión entre gui hace un momento estaba sorprendido por el progreso de la fuerza de gui pero fue capaz de enfrentar más ataques de gui que resistía firmemente si es para tratar mucho con gui él puede hacerlo pero si quieres hablar mucho con gui debes admitir que no puede este niño realmente puede hacer este paso parece que tiene las calificaciones comparables a los cuatro emperadores gui se rió más en jim estaba un poco sorprendido por la evaluación de gui duro comparable a las calificaciones de los cuatro emperadores es una calificación tan alta gui no ocultó nada dijo sin rodeos realmente puede usar el color dominante y convertirlo en estilo jim se sorprendió ese movimiento es justo ahora gui asintió el rubor en su rostro resurgió su cuerpo se balanceó ligeramente se apoyó en jim y roncó pero la sorpresa en el corazón de jim no pudo calmarse por mucho tiempo debido a sus palabras si el dominio del señor supremo no es solo para probar la aptitud del rey solo se usa para limpiar las aburridas cosas triviales de los pequeños soldados el dominio de overlord se puede usar en combate como si estuviera armado con ataques dominantes y amplificadores y se ha mejorado mucho sin embargo este tipo de uso dominante del color del señor supremo es extremadamente difícil superando con creces el color armado y el color de ver y escuchar la verdadero experto entre los cuatro emperadores el más agresivo y dominante es el pelirrojo la razón por la que se le puede llamar los cuatro emperadores con los viejos piratas como vai beard gui duo y big mom es porque también puede usar el dominio en combate real puedes igualar a cualquiera de ellos ahora heille puede hacer este paso nuevamente entonces gui a menudo decía que tenía calificaciones comparables a las de los cuatro emperadores sólo con este movimiento tiene esta calificación en el barco pirata que se alejaba todos se relajaron simultáneamente después de confirmar que no había soldados persiguiéndolos la boca de heille lentamente se desbordó de sangre estás lastimado tezo lo preguntó inconscientemente entonces me di cuenta de que mi pregunta era un poco tonta cómo podría alguien luchar de frente contra los cuatro soberanos y aún así resultar herido heille se limpió la sangre casualmente una pequeña herida el poder de gui es realmente aterrador en términos de cuerpo puro hay una gran diferencia entre heille y gui también hay un poco en el uso de dominante pero no importa si quiere confía en poder pelear con gui más un día y una noche sin perder es porque entendió que gui tiene secretos de chismes más estruendosos y también lo dominó el mismo overlords dominante por supuesto no es un adorno al saber esto gracias a cefa le permitió organizar su dominio desde cero ahora la brecha entre él y gui duo es solo cuestión de tiempo realmente te atreves a hacer esto incluso te solo se sintió un poco asustado la otra parte son los cuatro emperadores entonces de repente pensó ya que ella puede llevar a gui más frontalmente significa eso puede su grupo de piratas sombra nocturna ser comparable al grupo de piratas de los cuatro emperadores pensando en ello parece un poco emocionado hola te solo solo está un poco emocionado pero aquí en yamato esa es la verdadera emoción luz dorada de verdad bloqueaste los estruendosos chismes de mi padre estás sorprendido ella se vio obligada mm en este caso podrías matarlo en el futuro o después de descubrir que las cerraduras que gui le puso realmente podrían explotar yamato realmente no tiene sentimientos de padre e hija por su padre esperar te solo escuchó algo inusual en las palabras de yamato yamato parecía sorprendido eres la hija de gui du sus ojos se volvieron hacia hije yamato se inventó una serie de televisión en un instante hije yamato se enamoraron pero gui no se lo permitió por lo que solo pudo encarcelar a yamato por esta razón hije se escapó del país y se unió a la marina promoviendo silenciosamente la fuerza el propósito de regresar esta vez es recoger a su amada yamato y demostrar su fuerza frente a su suegro gui el cuarto emperador de acero duro recibe un golpe más y luego se lleva a su hija que serie de televisión de sangre de perro al ver su expresión e y supo que estaba pensando demasiado pero y no se molestó en explicar porque mientras pase un tiempo con yamato tezolo entenderá que es yamato no yamato negó con la cabeza mirando a tezolo con severidad y diciendo soy su hijo pero en realidad tengo otro nombre mitsukimita mirar e y se encogió de hombros hijo mitsukimita la mirada de tezolo se desplazó sobre yamato especialmente hacia el par de gigantes en su pecho eres un mentiroso al notar la mirada de tezolo yamato en lugar de ser tan tímido como la chica levantó el pecho con orgullo mitsukimita dijo muchacho levanta tu pecho y enfrenta todas las dudas recuerdo que wangyue mi tian parecía ser miembro de los piratas de roger verdad yamato miró la voluntad de mitsukimita está conmigo puedo decir que cualquiera está bien incluso si es para frotar a su padre contra el suelo está bien pero no puedo decir mitsukimita en opinión de tezolo yamato es la gran estrella ah creo que todos ustedes también se conocen yamato también será un combatiente a bordo en el futuro tú distribuye el pedido tú mismo recuerda la fuerza es lo segundo y la amistad lo primero con eso agitó su mano y caminó hacia la cabaña dejando el espacio para ellos sólo entonces reaccionó a inilu el océano azul es tan complicado mirando a e y yamato que están lejos es esta una historia de amor entre un hombre y un hombre o una relación entre un hombre porque todo se siente un poco transferencia de atributos de konoha capítulo 230 si no aparece el texto en inglés desplácese un poco hacia abajo y todo se solucionará a ella llegó a la enfermería de la cabaña después del tratamiento de Kelvin Xiaoyu se despertó y bajo el cuidado de Kelvin no comió en exceso sino que ingirió una cantidad básica de alimentos para evitar el cuerpo agotado causado por la reposición excesiva efecto ella se ha estabilizado Kerr salió de la enfermería con una sonrisa amable y dejó la habitación para Aiyye y Xiaoyu los hermanos Aiyye asintió lanzó una mirada agradecida caminé hacia la cama hola hermano mayor al ver a Aiyye los ojos de Xiaoyu se iluminaron de repente como la estrella más brillante del día se frotó la cabecita acercó una silla y se sentó Xiaoyu como es es mejor si la cabeza de Xiaoyu era como machacarajo la fragante hermana mayor ahora es tan poderosa entonces Xiaoyu se sentirá enérgico después de unos pocos clics la fragante fruta Kelvin también se ha consumido durante varios años después del desarrollo de la medicina integrada se puede usar bien en medicina Xiaoyu se muere de hambre si sigues al hermano mayor de Aiyye en el futuro nunca volverás a tener hambre Xiaoyu se mordió el labio y miró a Aiyye con un poco de esperanza Aiyye hermano mayor Xiaoyu Xiaoyu quiere que todos en el país de Wano coman Aiyye se sorprendió y luego dijo con una sonrisa no te preocupes todos en Wano pronto podrán comer lo prometo en realidad los ojos de Xiaoyu brillaron Aiyye definitivamente asintió que tengas un buen descanso bien Aiyye se levantó para irse pero Xiaoyu lo detuvo por cierto hermano mayor de Aiyye después de que te fuiste Xiaoyu tenía tanta hambre y vio una buena fruta así que le dio un mordisco no sé la fruta se ve bien tiene un sabor realmente desagradable pero desde entonces Xiaoyu tiene una habilidad más en después de redonda apretando con fuerza y de hecho exprimiendo una pequeña bola de masa de mijo de su cara efectivamente todavía lo comiste que Xiaoyu parpadeó Aiyye sonrió y se frotó la cabeza está bien esto es algo bueno cuando crezcas te enseñaré cómo usarlo el onigiri de momotaro Xiaoyu comió la fruta del diablo super poderosa que no sé qué es y la bola de masa de mijo exprimida de su cara se puede convertir en una mascota que obedece sus órdenes al dársela de comer a un animal si se utiliza bien este punto puede jugar un gran papel especialmente para los piratas de las bestias porque esta bola de masa de mijo tiene el mismo efecto en los donantes del grupo pirata de la bestia es decir la tripulación que comió la fruta del diablo artificial en otras palabras mientras las bolas de mijo de xiaoyun sean suficientes y la oportunidad sea buena xiaoyun podrá convertir en suyos a todos los donantes que gui apenas ha creado a través de frutas artificiales del diablo y del tipo que es muy leal si le dices a gui más sobre las habilidades de xiaoyun podría matarla damos a la cubierta nuevamente también se había arreglado la orden de tezolo a in y 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 ante sobresaliente el fruto del trueno de anilu fue completamente restringido por ellos por lo tanto tezolo es actualmente el capitán adjunto y 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 es relativamente alto ahora, por lo que la fuerza del oponente que encontró también es bastante fuerte. Pero las repetidas frustraciones de Ainilu solo harán que se sienta más frustrado y valiente. No, ahora ha comenzado a pedir humildemente a Yamato, Tezolo e incluso a Iye información sobre sexo armado. Siempre que pueda usar hábilmente el color dominante armado, la fuerza al menos puede mejorarse en otro nivel. Yamato y otros no son tacaños. Cuanto más fuerte es la fuerza de Ainilu, también es buena para todo su equipo. Y al ver a Ainilu trabajando tan duro, Yamato y Tezolo también sintieron un poco de presión y urgencia, lo que a su vez los estimuló a no relajar su vigilancia y asegurar su propia fuerza al mismo tiempo, un paso más en la mejora. La división del trabajo es muy clara en Night Shadow Pirates. Y las personas a bordo se dividen principalmente en dos tipos de trabajos. Combatientes mayores como Tezolo y otros, así como personal auxiliar como Cassie Kelvin. El personal del grupo pirata se está expandiendo y la división del trabajo también es clara. Otro lado. Después de que Iye ingresó al reino de Wano Country, sucedió otra cosa que conmocionó al mundo entero en la primera mitad de la gran ruta. El capitán de la segunda división de los piratas de Barua Negra, una antigua supernova, Firefistace fue capturado por un hombre que se hacía llamar el capitán de los piratas de Barua Negra, Marshall de Teach. Y la otra parte tuvo éxito en esto, y fue removida del puesto del rey Shichibukai, el cocodrilo de arena Shachrokdal, quien fue llamado Shichibukai bajo el rey. Lo que es más impactante es que el verdadero nombre de este Acefirefist es en realidad Porcas de Eace. Una vez One Piece, el hijo póstumo de Gore de Roger. El hijo de One Piece fue arrestado por la Marina. Esto es suficiente para sorprender al mundo entero. Pero esto no es lo más sorprendente, lo más sorprendente es que la Marina se está preparando para ejecutar públicamente al hijo de One Piece en el Vaticano de Marin. Revitalizar el prestigio de la Marina debido a la partida de Eye. La identidad de Ace no es sólo el hijo de Roger, el rey de una sola pieza, también es el hombre más fuerte del mundo hoy en día, el hijo de Edward Nugate con Barba Blanca. Tal comportamiento de la Armada es sin duda una declaración de guerra con los cuatro emperadores y los piratas de Barba Blanca. Una vez que se anunció esta noticia, la opinión pública en todo el mundo estaba completamente hirviendo. Algunos se sienten animados, otros curiosos y otros sienten pánico. La colisión frontal entre la Armada y los cuatro emperadores y los piratas de Barba Blanca ha sido imparable. Es muy probable que el resultado de este incidente cambie todo el patrón del mundo en gran medida, especialmente el patrón del nuevo mundo. El patrón del mundo entero está a punto de cambiar. Después del establecimiento del grupo pirata, el grupo pirata sombra nocturna, que ha sido relativamente estable, finalmente se mudó. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.